¿De dónde nos arrancamos ya? Bueno, ya le voy a picar aquí a la cámara. No, no vayas a subir nada de lo que te dije, por favor. Te lo digo un buen pedo porque lo hice abiertamente para hacer un previo, güey. Un previo a esto y si sí lo haces, pues ahora sí sería ya una falta de respeto y aparte... Va a ser, Charly, a partir de ahorita. A abusar de mí, güey. A partir de ahorita, para que la gente piense, oye, pues que lo hagan antes de la entrevista. Que tengamos en cuenta eso. Y ahí quedó. Bueno, y ahora sí vamos a iniciar la entrevista, Charly. Ya, tranquilamente. Toma en cuenta lo que te platiqué. Va a ser a partir de hace un minuto. Que dijimos, eh... Nada de lo que dijimos anteriormente se va a publicar. Está grabado, pero yo no voy a usar uso de eso. Te platico de esto porque también cuando entrevisté a López Parza, bronco, dijo algo pesadito y yo lo borré. Sin que él me dijera, yo lo borré porque él podía perjudicarle. Hay que tener prudencia. Claro que sí. Y claro que usar la prudencia. Y en este caso es lo mismo. Así que no te preocupes, te voy a... Nada más el encabezado, a lo mejor hay uno que... No, 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 no. No, no te creas. Bueno, ahí te va, Charly. Sería volver a amarrar la navaja con Chabelo y eso sería muy incómodo para ambos. Ah, ¿para qué lo menciona? No, no, no te lo digo. Vamos a arrancar, va. Ya, ya, ya. Ok. Perfecto. Pues estoy con el buen amigo Carlos de Torrente. Yo sí lo conozco hasta ahorita. Ahorita quiero platicar más con él, la detalle de su vida, de su trayectoria, de su nombre completo, sus papás, todo eso. Compare, ¿cómo estás? Muy bien, compare. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué me dices Carlos tan formalmente, compare? ¿Por qué? Me conoces desde niño, porque los que me dicen Carlos me conocen desde niño. Así comienzo la entrevista. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es José Carlos Salinas Rodríguez. José Carlos Salinas Rodríguez. Así es. Ok. ¿Tu padre cómo se llama? Igual que tú. Mario Alberto Salinas Alaniz. ¿Tuviste hermanos mayores? Sí, tengo dos hermanos mayores. Perfecto. Ellos, ¿a qué se...? Mario, el junior, Mario Alberto Salinas Rodríguez, este... Él es el manager del grupo, anda con nosotros ahorita. De Torrente. Y el segundo, Yair, Yair Salinas, este... No, él se dedica a otra cosa. Y luego sigo yo, y luego una mujer, mi hermana, Walquiria. Ok. Walquiria Salinas. ¿Tu hermano mayor no canta nada? No, no canta ni madre. ¿Ni toca algo? No, tampoco. Ok. ¿Estudió algo tu hermano mayor? Sí, él estudió en Facpia, pero desde muy chico se fue a Estados Unidos. Él se aventó ya más de 30 años viviendo allá. Ok. ¿Tu papá qué se dedicaba? Bueno, mi papá de inicio, desde niño, él fue músico. Él fue músico desde niño. Siempre ha sido músico. Y luego alternó la música con... Ya murió mi padre. Pero él alternó la música con el trabajo. Trabajó en municipio y en varios trabajos. Siempre estuvo en La Polaca metido mi jefe. Siempre anduvo metido en La Polaca. Tuvo puestos y tuvo direcciones ahí en Guadalupe. Ok. Pero toda la vida fue músico mi padre. Ok. También trabajaba de músico, se me imagina. Así como grupos, armaba grupos. Tenía un grupito. Mi jefe fue músico de trío. ¿De los tríos? ¿Qué tocaba tu tío? ¿Tu papá? Guitarra de acompañamiento. Mi papá... ¿Qué? Es que dije tu tío, dije tu papá. No. Mi papá tocaba la guitarra de acompañamiento. Y él trabajaba con dos tíos de él. Porque mi padre era el nieto mayor de su abuelo. O sea, jalaba con sus tíos. Era sobrino. Pero se llamaban a corta edad. Y los tíos de mi padre, que eran tíos o abuelos míos, eran las voces y guitarra y requinto. Y mi padre era voz con ellos. Siendo un huerquito. ¿Primera voz o...? Él era primera voz de trío. La agudita. Sí, la alta, claro. Que es la original primera, ¿verdad? Sí. Y anduvieron por muchas partes de la República. Inclusive anduvieron de gira con Pepe Jara de niños. Y tienen discos. Se llamaban Trío Los Magos ellos. Yo tengo el disco original de ellos. Trío Los Magos. Sí, Trío Los Magos. ¿También acompañaron a Pepe Jara? Anduvieron en una gira con Pepe Jara. Sí, anduvieron en una gira. Porque mi papá era muy movido. Yo creo que salí a él. Definitivamente salí a él. Y mi papá se aventaba. Se iba a México. Y de repente llegaba y les decía, ¿saben qué, tíos? Conocí a Pepe Jara y nos va a llevar a una girita. Y le decía, ¿cómo le hiciste, húngaro? A mi papá le decían el húngaro. Este, sí. Pues vamos a irnos para allá y para acá. Y así anduvo mi papá vagando hasta que murió. Todavía él tuvo al último un cuarteto. Un cuarteto se llamaba Amor Añejo. Ok. Y es al que le debo la música. Por ahí viene la vena musical. Ok. ¿Tu padre es de Monterrey? No, mi padre nació en Comales, Tamaulipas. Comales, Tamaulipas. Así es. Y criado en Río Bravo, Tamaulipas. Ok. Y luego se vino como a los 13 años a vivir a Guadalupe. Ok, ok. Y luego ya hizo su vida en Guadalupe. Y el abuelo también vino aquí a Guadalupe, el abuelo. Sí. Sí, mi padre nació en Comales, Tamaulipas. Y luego el abuelo de ellos, perdón, el abuelo de mi papá, que fue quien lo crió, se los llevó a Río Bravo. Y luego en Río Bravo le pasó un detallito siendo niño. Una historia muy bonita que siempre nos la contaba mi jefe, por lo cual salieron como casi tipo huyendo de allá. Y se vinieron a vivir aquí a Guadalupe. El abuelo de mi padre lo crió, porque su papá se separó a mi abuela, los dejó hasta de viejo, se reencontraron mi abuelo José. De hecho, yo me llamo José por mi abuelo paterno y Carlos por mi abuelo materno. Ok, tienes de los dos abuelos. Así es. Pero ahí viene la vena musical por parte de la mamá de mi papá. La abuela de mi padre, la bisabuela Victoria Olivares, prima, hermana del papá de Fito Olivares. ¿A poco sí? Sí, sí. No, pues ahí parentesco. Sí, de ahí viene la onda del dueto estrella. Me acuerdo que papá me hablaba, nomás que los olivares muchos se fueron para Estados Unidos. Y unos olivares a la NIS se vinieron, o salieron a la NIS, perdón, para Capagualupe. Ok. Pero de ahí viene, por ahí viene la onda musical. La onda musical ya viene desde tus tatarabuelos y mis abuelos y hay conexión ahí. Interesante, Carlos. Entonces, este, platicame un poquito de... Charlie, ¿por qué me dices Charlie? Charlie. ¿Cómo te gusta que te digan? Charlie, todo el mundo me dice Charlie. 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 ¿Te gusta Charlie de chiquillo? No. Carlos me dicen en mi barrio la gente que me conoce desde niño. O sea, ahora sí que el que me dice Carlos y volteo es porque es un conocido de barrio o de mi familia. Y el que me dice Charlie tiene totalmente que ver con la música. Ok. Pero yo soy conocido. ¿Desde niño? ¿Estás bien chavo tú, güey? ¿Cuántos años tienes? Treinta. No, me estás bien morro. Oye, ¿tú qué edad tienes Charlie? Yo tengo cuarenta y nueve años. Fíjate que no los aparentas. Gracias, siempre me lo han dicho. Yo creo que es porque nunca he tomado, ni fumado, ni nada. Y también comes bien y todo eso. Como bien, sí. Me cuido mucho. Tiene, yo creo que, ver mucho eso. Ok. Entonces, tú de chiquito viajas a tu padre en la música, me imagino. Sí. Por eso te llamó la atención. Sí. ¿Qué oías a tu papá? ¿Cantando o oyendo música de trío? No, pues en mi casa, todos mis hermanos crecimos con los ensayos. Si los norteños ensayan, los tríos ensayaban mucho más. Mucho más. Es compleja la música. O sea, si los norteños ensayaban dos veces a la semana, los tríos ensayaban cuatro días de la semana y cinco, seis horas diarias. ¿Por qué? Porque era la cople de voces. Ahí en los tríos y en los cuartetos se maneja el estudio de voces muy, muy cañón. Entonces, yo crecí escuchando a mis tíos y a mi padre casi diario ensayos en el patio de mi casa y en el porche. Ok. ¿Qué música te acuerdas que ensayaban? Que te venga a la mente. Pues la música que fue la primera que entró a mis oídos, que es una de mis favoritas, la música de trío, los panchos. Digo, mi grupo, mi trío favorito son los Tres Reyes. Los Tres Reyes. Bueno, a mí chiquititos se ponían a cantar Contigo, que es uno de mis temas favoritos. Y yo le preguntaba, padre, ¿quién es la canción de los panchos? Entonces, yo crecí escuchando la primera música fue la de los panchos. Y luego quien me impactó en la música ya de otro género fue Pedrito Fernández. Entonces, con el trío me acompañaban y cantaba, ya sabes, todos cantábamos La Mochila Azul. Ah, La Mochila Azul. Estaba de moda en aquellas épocas. Oye, entonces, ¿el trío de los Tres Reyes te gusta mucho? ¿Es porque mete más crema el requinto de Gilberto Puente? Por la calidad musical. Los haces me gustan por su... Sencillez. Por su voz y las armonías que manejan los haces. Pero en digitación y algo así espectacular, los reyes. Y definitivamente, pues, los papás de todos los panchos. Los panchos, sí. Pero... Me encantan los bribones. O sea, no, pues yo crecí con esa música. Yo crecí con toda esa música. De hecho, tengo una anécdota, nunca lo he dicho. Yo cuando estaba chavo y me compré mi primer carro, era un buchito. Y iba a la casa de mi novia, quien es mi esposo ahorita. Yo iba oyendo pura música de los panchos. Pero al llegar a su casa, lo quitaba y ponía de Pegaso, de Topaz o así de invasores. ¿Para qué? Porque mi esposa es de China. Para que no creyera que... Y un día se me olvidó. Y metió el cassette, dieron los panchos y me dice, ¿Qué onda, traía el carro de tu papá o qué? Le dije, sí. Y me dice, ¿por qué no? Mi pinche música está bien aburrida. Le dije, sí, ya sé. No, sácalo y mete a los invasores. Música de viejitos. Después se enteró mi esposa que era mi delirio esa música. Pues con esa crecí. Y por eso mi padre tenía muchos amigos gruperos. Ahí viene mi entrada a la onda norteña. Porque todos los músicos norteños de aquella época, Don Lalo Mora, Don Lupe Tijerino, Homero Guerrero, Don Carlos, Don José, era súper amigo de mi papá, Don Rosendo. Pues ellos, en sus tiempos de diversión, le hablaban a mi papá. Ya no andaba con el trío, ya tenían un dueto que se llamaban Mario y Mario. Entonces, pues se cuenta que las pachangas ellos, en vez de hablarme un farafara, le hablaban a un trío. Y mi papá iba y decía, es un gran amigo de ellos. Al grado que se conjuntaban con familias. Y ahí fue donde llegué yo a verlos tocar a Rosendo, a José. Que todavía ni sabía quiénes eran. La verdad, todavía ni sabía yo quiénes eran. Era muy chico, yo muy pequeño. Ahí platicé en una de mis anécdotas que íbamos mucho a la casa de José Rodríguez. Y cuando llegamos, mi papá me decía, vete a jugar con el hijo de Pepito, llévate a este cabrón, ándale. Y Pepito en paz descanse tenía gallos. Y nos íbamos allá atrás y peleábamos gallos. Y me explicaba, yo tengo gallos. Y allá se ponían a cantar. La verdad, no sabía ni quiénes eran. Empecé a crecer. Y los veía de repente en Rómulo Lozano. O en Chispas Norteñas. Y yo, papá, esos no son los que pasaban la pachanga. Y me decía, pues sí, güey. Son los cadetes. O es Carlos y José. O son los invasores. O sea, empecé a darme cuenta que eran bien famosos. Pero papá tenía la fortuna de tener la amistad de ellos. Y que lo contrataban. O sea, tu papá era amigo de ellos porque le hablaban para jalar. Yo tenía un trío. Sí, sí, sí. Porque, bueno, todo inició porque el papá de don José Rodríguez le encantaba como cantaban mi papá y mi tío Mario. Que hace poquito acaba de fallecer mi tío. Tío abuelo mío. Mi papá descanse. Y, este, saludos a toda la familia. Salinas allá, las familias Lanís. Salinas a Lanís. Este, él, este, le gustaba mucho al papá de don José como cantaban. Entonces, cuando, cuando el señor tenía un eventito, don José le decía, ¿qué onda, papá? Por el gusto, Carlos y José. Ya eran Carlos y José. No, hombre, ya estaban bien. Pero, papá me platicaba la historia que don José le comentaba que en el rancho donde trabajó su papá toda su vida, tuvo la fortuna, José Rodríguez, de comprarle el rancho a su papá. Y se lo regaló. Entonces, cuando conoció a mi papá, le decía a José, no, hombre, me dijo, a mí no me traigas a cualquier músico, a mí tráeme estos troncos esquineros. Les decía a los troncos esquineros, porque ya sabes que en las cercas el tronco de la esquina es más gordo y mi papá era gordito y mi tío también. Entonces, le pusieron los troncos esquineros. Y así nació el que el papá de José Rodríguez, de don José, saludos para toda la familia, para doña Tere y Tere Severita, para toda la familia. Me conocen, los conozco desde niño. Era por eso que don José le quería dar un gusto a su padre. Entonces, al llevárselos a él, pues le hablaba a Rosendo, vente, compadre, voy a hacer una pachanga, papá cumpleaños, bla, bla. Entonces, ahí el papá se fue llenando de esas amistades. Aparte que por andar en la cantineada, mi papá toda la vida fue pisteador, ¿verdad? Fue cantineero, se juntó en todas las cantinas, en el socios, en todos esos lugares. Entonces, conoció mucha musicada. Ok. Pero por ahí vengo yo. ¿Tu papá nunca quiso ir a ese norteño? O sea, ¿sabes qué? Bajo sexto, acordeón, ¿no? No, de hecho... Porque el trío, o sea, bueno, a la mejor en su época todavía está fuerte, pero ahorita yo creo que está en peligro de extensión. Sí, lamentablemente sí. Bueno, al menos en mi casa no. Pero, 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 y en la Alexa de mi casa tampoco, pero, pero lamentablemente sí, sí, lamentablemente. De hecho, yo admiro mucho a Ramiro Orispe, un amigo músico que anduvo con Revolve. Toca bien pesado, ese Ramiro. Sí, Ramiro. Este, y... Es un maestrazo de Ramiro Orispe. Y toca a la Quinta igual. Y me da gusto ver ese tipo de músicos porque dices, con... Están rescatando la música que si estás... Es un ojo verlo. Sí, deberías entrevistarlo a mi compadre, pero... Va a venir, va a venir. Saludo a mi compadre Ramiro. Bueno, este... Mi papá, no, no, era, era así de bandera fuerte de música de trío. Y tengo unos tíos, mi tío Alejandro Luz, que ellos tocaban música andina. Como así de flauta y todo eso cuando era huerco. Y cuando yo empecé con que quería yo un bajo sexto, estaba huerco, todos me tiraban carrería a mis tíos. Ah, me venció el borrego negro, como que agárrate el requinto. Y le dije, ah, Carlitos. No, yo me impactó, me impactó cuando vi en una pachanga, ya lo mencioné, en una pachanga de don José a Rosendo tocar. Ahí en una pachanguita, mi papá llegó una guitarra, pues de ellos. Y Rosendo la agarró y la empezó a tocar con ganas y lo sacó el bajo sexto. Y pum, me cautivó. Y ya Pepito, un paz descanse, ya agarraba el acordeón. Se había una polquita, dos. Y José le decía, eh, húngaro, deberías de hacer que este cabrón agarre el bajo sexto para que toque con Pepito. Que nunca se nos hizo, lamentablemente. Pero ahí fue donde me impactó y me metí y le dije, papá, quiero un bajo, quiero un bajo, quiero un bajo, un acordeón, pero quiero un bajo, un acordeón, yo quiero un bajo. Y dijo, papá, no, pues dale. Como fui el único que le salió músico, pues se te cuenta que le valió que no agarrara el trío. O sea, la música era romántica. Sí, pues es que digamos que estaba más de moda ya el norteño, ¿no? Se estaba posicionando. En esa época, ¿Rosendo Canto estaba con los conquistadores o con los cadetes? En ese tiempo, Rosendo estaba con Genaro Torres. Se llamaban los comandantes de China. Ándale, en esa época. Se acababa de salir de los conquistadores. Y te estoy mintiendo, perdóname, andaba, era la metralla. La metralla. Era la metralla. Y luego, este, y luego ahí hubo un tiempo porque yo me hice bien fan de él. Y compraba todos los casetes de él, todos los casetes de él los compraba. Y apenas salía uno, iba yo a las discotecas ahí al centro. Iba en camión y no ha salido. Que no, me decía la señora, espérate, todavía no llegan. Este, en ese tiempo hizo un cambio ahí de músico. De repente se regresó con don Luis González. Conquistadores. Musicazo. Y luego se saludo a don Luis. Y luego se venía otra vez con Genaro. Y luego se juntaba. Ahí anduvo don Rosendo con muchos. Y luego se volvió a juntar con don Lupe. Pero en ese tiempo iba con Genaro a la casa de José. Ok. Me tocó verlo. Eh, ¿qué te cautivó de, 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 tocaba muy bonito o cantaba o ambas cosas a la vez? No, las dos, las dos me gustaba mucho. Me impactó, este, porque papá cantaba con José, pero don José era acompañamiento. Y, este, y Rosendo pues le repiqueteaba. Yo siendo un niño, ¿verdad? Yo tenía, no sé, 12 años. Hasta cuenta que lo miraba, miren, acá el requinteo. Y, cabrón. Entonces me impactó, me impactó. Y luego se echaba en un guapanguito y le daba, ¿no? El tocayito o esas cosas y, y me impactó, ¿no? Y mi tío decía, cabrón, ¿cómo no agarras el requinto? El requinto es más, más ágil. No, pues me gustó eso y me gustó. Y de ahí me agarré. Ok, y bajo sexto. Yo era un amante y lo sigo siendo. Pero fanático al cien por ciento de cadetes. Hasta que ahorita te platico más adelante. Llegué a parar con Ramón Ayala Jr. y. Ok, ok, ok. Perfecto. Platicamos un poquito de ti. Vamos a iniciar, Charlie. Charlie, ¿hasta qué grado de estudio estuvo? Al primero de prepa. Primero de prepa. Sí. Al segundo, compriete, nada más. Creo que llegó un chavo que quiere ver la entrevista. ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué ha habido, carnal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Es un espectador que va a presentar la entrevista. Viene del Estado de México y te admira mucho. Ah. ¿Admira mucho el programa? No, a Torrente. Ah, mira. No, al programa le vale que eso. ¿Cuál es tu nombre? Marco Polo. Ah. No, al programa le da igual. Al programa. Dice que el chavo es muy polémico y nada. Mete por la cizaña. Bueno, te vas en prepa. ¿En cuál estudiaste? En la prepa 8. Prepa 8. Ahí en Guadalupe. Pues soy del fraccionamiento azteca. Yo crecí ahí en el fraccionamiento azteca en Guadalupe. Sí, sí, la acabaste en la prepa. Hombre, primero de prepa salté. Ok. Salté. Yo salté a la prepa porque, hombre, era un bagazo, un cabrón. De hecho, estuvimos juntos. Aarón, Aarón, mi compadre, Aarón, Martín y La Pantera. Somos del mismo barrio. Crecimos desde niños. Antes de ser músicos los dos. Ok. Aarón vive a dos cuadras y desde niños crecimos. Él sí le siguió, terminó la prepa, pero nada, yo era un vagabundo. Fui un callejero y me valía. Salté y luego mi papá me metió a otra escuela que se llamaba Politécnico, que era atrás de la prepa 8 y salté también de ahí y me quiso meter mano dura hasta cuando le dije a papá me quiero ser músico y se hablando a mi papá. Mi mamá toda la vida se lo restregó, le decía a todos me les apretaste menos a este porque te dijo que iba a ser músico y realmente pues sí, mi papá me dio gusto. Ok. ¿En prepa trabajaste en algún oficio o no había necesidad? Gracias a Dios nosotros nunca tuvimos la necesidad de tener que trabajar desde niños. Pero este no, no vivíamos muy holgados ni teníamos carro de lujo ni nada por el estilo. Hubo temporadas en las que había carro y no tuvimos de repente carencia, pero este yo fui una persona bien inquieta desde niño, desde niño, desde niño. Este yo vendía chicles en los camiones, nomás imagínate. Pero por puro gusto, por gusto. Yo vendía chicles en los camiones porque se me hacía ilógico que cuando llegaba el día 10 de mayo los niños, mis amigos contaban dinero de lo que les daban los papás para regalarle algo a la mamá. Entonces yo le decía a un amigo de mi barrio, no tiene lógica que le quitemos a papá los domingos y le compramos a mamá el regalo. Vamos a trabajar. Me decía, pero ¿en qué? Entonces nosotros íbamos a la biblioteca en el centro de Guadalupe, había una biblioteca en aquellos años que era el Google o el Wikipedia de hoy. Le digo a mis hijos y en lo que nos subimos en el camión de ahí de la Azteca, el Zaragoza, nos bajamos, vimos que estuvieron a los chavitos vendiendo chicles. Y todos les compraron y vi que traían en la misma cajita los chicles, se le veía el dinerillo que les caía. Y se me ocurrió, le dije, oye, si compramos unos chicles y nos ponemos a vender, no me está loco, nos matan mi papá, pero no van a saber. Entonces nos pusimos a vender chicles. O sea, vendí paletas, vendí mangos, vendí tostadas. Digo, desde mi primer trabajo de niño en la casa, en el patio de mi casa, había un árbol de limón muy grande y yo arrancaba limones y los llenaba una bolsa y yo decía que era un kilo y iba hasta el tronco, a lo mejor eran tres kilos y me iba a venderlos. O sea, me puse a trabajar, fui muy comerciante desde muy niño, mucho, muy comerciante. Comerciante por puro gusto nada más. Toda mi vida y hasta la fecha sigo siendo comerciante. ¿Y a qué edad comenzaste a tocar el bajo sexto? ¿A qué edad? La guitarra la empecé a tocar, yo el primer instrumento lo agarré en primero, en primero secundaria, en segundo seco. ¿La guitarra? La guitarra. ¿Como tipo parrondalla o algo así? Pues solo, me puse, la primera que saqué fue la bamba, me acuerdo, toqué la bamba. La bamba. Pero no estaba yo en el coro de la secundaria, no. Estaba en volleyball, estábamos a Arón, de hecho Arón estaba en volleyball y yo estuve también en volleyball, estábamos en volleyball los dos, ni por aquí la música. O sea, nos gustaba, pero no. Y todas las secundarias no estuvimos en eso. Arón ya tocaba la guitarra y yo la agarré como en primero, segundo, secundaria. Y el bajo sexto lo agarré como en tercero, secundaria o entrando a la prepa, por ahí. Como primero de prepa fue cuando agarré, por ahí. ¿Te lo compraron, lo conseguiste, regalado? Me lo regalaron. ¿Ese bajo sexto? Sí. ¿Aún lo conservas? ¿Mande? ¿Aún lo conservas? Sí, aún lo tengo, pero fue una historia muy chusca. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a tocar con mi papá, la guitarra, mi jefe tenía su trabajo, pero tenía una filosofía de que no te voy a comprar yo. Aparte que no podía, a lo mejor sí podía, iba a ser el sacrificio, pero me decía, no, pues gánatelo. Entonces mi jefe, una chulada, mi jefe decía, vamos a trabajar y lo que nos paguen, te compras tu bajo. Es más, lo que me paguen a mí, yo no me lo gano, te lo doy. Y yo le decía, pero ¿dónde? Si nomás nos sabemos cinco canciones. Pues vamos a ensayar, me decía. Y nos pusimos a ensayar y mi papá tenía un amigo en el municipio que trabajaba para mi papá. Pero tenía en la noche un puesto de hamburguesas y tortas ahí por la vivienda popular, que viene siendo Lázaro Cárdenas. Entonces le habló, le dijo, oye, Chema, ¿cómo es si me das jale para ir a cantar conmigo? Pues como papá, era como que el jefe le dice, pues ¿cómo te vas a jale para que vayas a jalar ahí? Dijo, es que quiero que este cabrón se toree. Entonces le dice, pero pues ¿cuánto les puedo pagar, húngaro? Pues lo que pagues. Pues ¿cómo ves si les doy 100 pesos a cada uno? O sea, ¿200 pesos? Dijo, sí, dámelo. Dijo, ¿y les doy la cena, una torta, una hamburguesa? Está bueno. Entonces papá agarró la chamba y de lo que íbamos a jalar ahí, estábamos contando. No sé, los bajos en ese tiempo costaban 2,800. Estaba en Montevelo. Sí. Que yo no tenía conocimiento de dónde los vendían. Entonces ahí sabía que vendían. Entonces empezamos a juntar y luego en frente de tránsito a Guadalupe vi una pescadería que se llamaba Lanzolo de Plata. Ok. Ahí también trabajamos y era amigo del dueño. Y le dijo, ¿cómo vas a venir a jalar aquí? O sea, si tú andas en las mayores. No, pues porque mi hijo quiero. Entonces empezamos a juntar y puros amigos de mi papá. Entonces un patrón de mi papá, César Castillo, le mandó un saludo si está viendo este video. Este era egresado del TEC. Era patrón de mi jefe en municipio. Y llevaba a mi papá a tocar con el dueto. Y papá le dijo, eh, César, déjame yo, mi chavo. No traigo el repertorio que con mi tío, pero para que gane mi huerco algo, él quiere un bajo sexto. Así, ah, no, está bien. Entonces fuimos a tocar a casa de él. Y jalamos y nos echamos las canciones que traíamos. Puras de cadetes tocaba yo, ¿verdad? Pero con guitarra. Con guitarra. Con una guitarra. No tenía el bajo. ¿Y quién era el acordeón o qué onda? No, no, no. Nos íbamos así. Así. No había acordeón. Era nomás así, pura guitarrita. Con una caja de ritmos. Porque papá, el trío era... Ponía los ritmos y ponía el sincerrito y tenía una cajita de ritmos. ¿Y tú cantabas primera voz? Yo cantaba primera voz y mi jefe me hacía la segunda. ¿Y cómo supiste cantar desde un inicio? Pues desde niño cantaba La Mochila Azul y me fui cantando como Dios me dio a entender y papá me corregía. Pues papá era un picudo para el canto, la neta, la verdad. O sea, un trío es una escuela para las voces. No, no, no. Y mi papá... Y lo digo con orgullo y el que lo conoció lo sabe que no miento. Mi papá tiene una voz privilegiada, hermosa. La verdad. Y Juan Pérez, Mauri, la raza que lo conoce. Y lo conoció, perdón. Sabe que mi jefe tenía un bocerrón hermoso, de trío. Entonces, pues él me educaba, ¿verdad? Pero lo que quería era toréate, ¿verdad? Que salten los gallos y que salte el mugrero. Sí. Entonces este señor fuimos y no nos pagó. Entonces salimos y yo siempre le decía, papá, ¿eh? ¿Cuánto te dieron? No, pues me dieron 200 pesos. O sea, entonces cuando salimos le dije, ¿eh, pa, cuánto te dieron? Dice, no me pagó, chato. A mí mi jefe me decía, chato. Me decía, no me pagó, chatito. ¿Cómo que no te pagó? Le digo, pero chacazota. Venía en la Colonia México. Le digo, ¿cómo no te va a pagar? Dijo que pa' la otra. Bueno. Entonces volvimos a ir como a los 15 días. Me dice, me habló César, vale, vamos pa' que... No, pues nos fuimos de volada. Otra vez, tocamos otras 3, 4 horas y ya llegamos al carro. Bueno, con permiso. Le digo, anda, pues ahora sí, ¿cuánto te dieron? Me dice, no me pagó, chatito, otra vez. ¿Cómo no te va a pagar, pa? Entonces yo le dije, no, pinche viejo agarrado. Me dice, cálmate, no seas así. Las cosas pasan por algo. Dijo, nada, ¿cuál chico agarrado? Que no sé qué. Total, le dije, no, ya no voy a ir. Una tercera vez. Y fuimos. Y me dice, papá, me dice, ven. Me dice, oye, te voy a decir la verdad. Ahorita me dijo que gracias, no nos va a pagar. Y le dije, no, le dije, eso no se vale. No se vale y yo le voy a decir que no se vale. Dice, no, hombre, no le digas nada. Mejor espérate a ver qué te dice él. Sí. Total que... Ah, por respaldar. Total que... Este, ya viene y me dice, oye, ven para acá. ¿Cómo te llamo? Carlitos, ah, tú, sí. Oye, este... Me está diciendo tu jefe, hombre, que andas bien enojadillo porque no les he pagado. Este, no, es que no he tenido lana. Tú, Carlitos, no tengo dinero, ando bien fregado. Y en la casa, pues, olvídate, era el patrón de mi papá. Puros estudiantes de él. Unos venían de Londres y no sé qué. El otro regresaba, ¿os del TEC? Y yo así con cara de veneno caído. Ah, está bien. Y me dice, entonces, pues, ¿cuánto te debo? ¿Qué? ¿Cuántas tocadas son? Para pagártelas a ti. O sea, tu jefe como quiera, él me va a esperar. Y yo, ¿cómo, cómo, cómo que le vas a ver a mi papá? Yo le dije, no, pues, páguenoslo todo. Me dice, este... ¿Cuánto te debo? ¿Cómo está la onda? Ahora tu papá me está diciendo que tú quieres un bajo, un bajo sexo. Le dije, sí, pues, para eso estamos juntando. Ok. Y saca la cartera y saca una tarjeta. Y le voltea y empieza a escribir. Me dice, ten. Para que vayas mañana y lo saques. Ya, tengo una tarjeta. Entonces la leo y dice, entrégale un bajo sexo, el que guste a él. Me lo cargas o me lo tomas a mi cuenta, no sé qué. Mario Castillo. Ok. Y luego ya le digo yo, pero esto, ¿por qué? Dice, mi papá es el dueño de Montevelo. Ah, chihuahua. Y le digo, como, y luego volteo con mi papá y mi papá me hacía el reloj. Me dice, o sea, mi papá ya sabía. Y le digo, ah, cómo, dice. Sí, nomás que te estábamos haciendo un berrinche, cabrón. Mañana voy a llegar al bajo que tú quieras. Se llama Mario también el del... Todavía el señor Mario vendía en el mercado ahorita. Creo que vendía en el mercado de Guadalupe. Todavía instrumentos. Se ha dejado muchos años en Montevelo. Después Montevelo lo vendieron. Ahorita es un nuevo dueño. Ajá. Hace poco fui y pregunté. Me dice, no, el señor Castillo ya vendió. Entonces, fui el otro día a recoger mi bajo gratuito con la tarjeta. Nomás que el señor de ahí como que la vio, pero habló, ¿verdad? Y no, sí. Ah, sí. Ah, bueno. Y ya me dijo, agarra el que quieras. ¿Y eran bajos buenos o eran... Ah, eran bajos corrientones. Ah, lo que había. De paracho, malón. Ahí lo tengo. Todavía le he metido mano y no ha quedado. Pero me quieren cambiar tapa y todo. Pero lo voy a echar a perder. Es un bajo original. Sí. Este, bien alto. Me enseñé con él. Me costó mucho aprender. Era un bajo muy duro. Imagínate, la guitarra a un bajo sexto duro es un mar de diferencia, ¿no? Sí. De callo, de callo. Y así fue como adquirí mi primer bajo. Todavía lo tengo. Ok. Me lo regalaron el señor César Castillo. Y luego ya después del segundo bajo, ya es otra historia. Me lo regaló un hermano mío con su aguinaldo. No ganó aguinaldo y me lo regaló porque ya se oía que iba a entrar con Ramona de la Junior. Ok. Y mi bajo era corrientón. Entonces, este, era un bajo muy malo. Y él sacrificó su aguinaldo. Él estaba chavo, estaba soltero. Y su aguinaldo me lo regaló. Mi carnal Jair. Lo cual siempre fue a estar agradecido con él. Este, él me dio, órale, ve y compré. Le dije, tú, no, olvídate. Yo nomás dejé para comprarme un pantalón. Ya te lo sabes, ¿no? En diciembre, un pantalón y unos tenis y una camisa. Ve y cómprate el bajo. Y me compré un bajo que, este, es parte del bajo que tengo, un viejito que tengo. ¿Cuál te compraste? ¿Con quién? Me compré un Hernández. ¿Con José? Me compré un Hernández. Sí, me lo compré con Don José. En paz descanse. Este, mi primer bajo. Bueno, ya mi primer bajo formal. Y ya con ese, ya dar batalla, ya iba más picudo con Ramona de la Junior porque, pues, iba a las grandes ligas y... Y un grupo completo. Pero falta una historia, ¿eh? Y te la voy a tirar a ti para que la avientes porque... Ahí te va. Si me das chanza. Claro que sí. Cuando yo agarré el bajo, en mi casa sabía ni toda mi familia que yo estaba vuelto loco por querer un bajo. Cuando yo llegué con mi bajo a la casa y lo pongo ahí, y lo pongo y todo el mundo llegaron. Mi familia, mi mamá, mis hermanos, vecinos y la chavera del bajo de Carlos. Qué bonito. Bueno, pues, tócalo. ¿El de Montevelo? Sí. Qué padre, pues, tócanos algo. Y yo, no, pues, que no lo sé tocar. Y mamá, ¿cómo? ¿Cómo que no lo sabes tocar? Pues, no tienes una guitarra. No, mamá, pero no es igual. Este se afina diferente y yo no sé. Entonces todos empezaron a reír en mi casa. ¿Cómo que te compraste algo que no sabes tocar? No, no sé tocarlo, pero me voy a enseñar. Y todos empezaron a reír, ¿verdad? Mis tíos, ¿cómo? ¿Cómo que te compraste un bajo? Pues, yo pensé que ya lo sabías tocar. Le dije, no, no lo sé tocar, pero me voy a enseñar. Entonces, ahí viene la historia. Este bajo batallé yo mucho para aprender porque no había quién tocar el bajo sexto en aquellos tiempos. El bajo quinto, más que, pues, eran señores para mí, ¿verdad? Los amigos de mi papá. Este, don Chano Reyes en Paz Descanse. Este, don Chuy Scott, músicos. Don Rocha. Pues, estaban en un nivel muy arriba. Mi papá no iba a decirle, oye, ¿me lo enseñas? No, no, no. ¿A quién le digo? ¿A quién le digo? Y en el grupo, en la colonia donde yo soy del Fraccionamento Esteca en Guadalupe, había un grupo hace muchos años, que era la locura, ¿no? Porque estaban bien chavitos, se llamaban Fuereño. Los primeros Fuereño y originales Fuereño. Fuereño nada más. Fuereño. No los Fuereños, como de Orlando. No, no, ese es. Ese es el grupo. Fuereño. Sí, no, los Fuereños. Es el mismo. Ah, el grupo de Orlando. Sí. Los Fuereños. Ellos son. Ese nombre trascendió y viene una historia que no quiero hablar. Pero ese nombre es el mismo y es de ellos. Órale. Ellos lo perdieron. Entonces, estos chavos eran huercos de 20 años, 21, y yo era un chavo de 15 años. Estos ya eran 21, 22, y jalaban en todas las bodas. Y eran la locura acá, güeritos, y traían cordeones de gabanel y traían bajos buenos. Y eran primos hermanos de un amigo mío, bien amigo del barrio. Entonces, él se puso que yo tuve un bajo y se lo mostré. Y me dijo, ¿y ahora qué onda? Le dije, pues no sé. Y me dice, ¿lea, por qué no vas con mi primo? ¿Qué te enseñe? Con Philly. Ya lo que me... Philly, es hermano de Nelson. Nelson el baterista. Nelson era un niño, compadre. Nelson tocaba las tumbas con ellos, pero niñito, compadre, Nelson. Si yo estaba chavo, Nelson es menor que yo. Cuando yo los iba a ver a ellos, Nelson le ponían un cajón para subirse a las tumbas, compadre. O sea, por eso es... Estaba chiquito. Sí, por eso es un gran músico el Nelson, porque en Huercito anduvo bien metido en la percusión. Y era como que un chavalitillo para esto, o sea. Y me dijo, ¿por qué no les da a mi primo? Y yo le dije, no, me los fuereños, no, o sea, no me van a pelar. No, yo le digo. Entonces, yo los iba a ver ensayar y los admiraba bastante. Entonces, yo iba siempre a la casa a buscar a Philly. Y siempre llegaba allá, iba con mi bajo, me iba caminando, son como 15 cuadras desde mi casa hasta casi tránsito de Guadalupe. Me iba caminando y siempre llegaba, Philly, Philly. Y, ¿quién es? No, soy yo ya. ¿Qué pasó? No, vengo a buscar a Philly. Este, no, no está. Y yo me regresaba. Y no me lo topaba, le hablaba por teléfono. Es que quiero que me des unos tips. Sí, cálleme a la casa, yo salgo después de las seis. Ah, bueno, no, pues le caía a las seis y media y llegaba otra vez. Philly, Philly, no, hombre, no está. Anda con la novia. Y ching, otra vez. Y ahí estaba yo con el bajo y mi papá. ¿Qué onda? Y mi mamá, ¿cuánto te vas a enseñar? Pues, dame, es que este chavo nunca lo pesco. Iba en la noche, iba más temprano y no lo agarraba. Y un día, un día iba en camino a casa yo de Philly. Y ya llegando casi a su casa, a la cuadra de él, casi al dar vuelta, veo que él viene bajando del camión así y da vuelta en su cuadra, lo veo donde se mete y digo, ah, con ganas, ahí va el Philly. Ahorita mero lo pesco, ¿eh? Yo creo que él ni sabe esta historia, ¿eh, Philly? Pues si la estás viendo. Para que veas. Con todo respeto, digo, todo deja enseñanza, compadre. Este, lo veo, ah, con ganas, ahí va el Philly. Entonces viene un chavo y me saluda. Ese Carleos, ¿pa' dónde vas? No, me voy aquí con Philly, el de preño. Porque va, yo se bajo, ¿qué onda? No, hombre mío, me voy a enseñar. Ah, con ganas, güey, échale ganas. Bueno, te dejo porque no quiero que se me peleen. Entonces donde doy vueltas y entro a la cuadra, lo veo que se mete a su casa. Digo, ah, no, pues con ganas, ya llegó. Entonces llego yo. Y Philly. Y sale, ¿qué pasa? ¿Quién es? Soy yo, Carlos. Ah, no, hombre, no está. Y yo, ah, calchado. Ah, le digo, no está. No, pero no ha llegado. O sea, se fue con la novia o fue a trabajar o no ha llegado del trabajo. Le digo, me dice, no, se fue. Este, del trabajo sí iba a pasar con la novia. Ah, no, está bueno. Me vine, compadre, derrotado. Pero, no, pero vine agüitado. Te estaba evitando. Me estaba evitando. Yo lo entiendo, compadre. Yo lo entiendo porque hay mucha chavaliza que quiere aprender y a veces, a veces no tienes el tiempo, el trabajo y lo que tú gustes y mandes. Y yo me he negado, pero yo me he negado diciéndoles, porque a mí ya me pasó. ¿Sabes qué, carnal? Yo no tengo tiempo para enseñar a tu chavo. Así es. O sea, yo tengo un negocio. Pero yo no les digo, sí, mándamelo. Y a los que les digo que me los manden es cuando ya traen una noción. Ándale. Le digo, mándamelo. Y yo le doy tips. Mira, mi hijo, esto es el círculo, bla, bla, bla. Yo meto el tono así, no lo hago así. Yo no lo toco así, bla, bla. Doy tips. Entonces, me vine bien agüitado. Y haz de cuenta que eso me impulsó a que dije, no, no, voy a prender y le voy a dar en la madre a este vato y a todos, vas a ver. Entonces, no lo digo con mala intención. Lo digo con la intención de que de que eso a mí me impulsó bien machín para que yo le echara ganas porque pues me sentiría así como que, no, yo lo entiendo de haber dicho, peche morro gorroso, ¿no? O sea, ahí viene otra vez y la neta me da hueva. Y él estaba chavo. Es el día de la local y se iba con su novia. Pues, eh, quiero ir con mi novia. Entonces, yo le he hecho pero machín ganas al bajo y nadie me enseñó. Nadie me enseñó. No tuve, la neta, yo no tuve un maestro. ¿Pero no viste a un músico? Ay, le pica, le pica así, le pega así. No. Yo le pregunté a un señor amigo de mi papá y me dijo cómo se afinaba. La cuerda tal, tal, tal. Y yo lo afiné. Quedó parejo, ah, que la afinación corrida, tan, tan, tan. ¿Con afinador? Sí. No, no. ¿O de oído? Oído. Ok. Entonces, luego el siguiente paso es la nota la busqué con la guitarra y la di aquí y la guitarra para afinarlo. Y ahora encontrar los tonos. Entonces, ¿cómo aprendí yo? Yo me ponía a grabar Chispas Norteñas y Rómulo Lozano cuando tocaban los músicos y le ponían pausa. Entonces, yo contaba el trasto. Uno, dos, tres. Y miraba yo que el dedo era con el consejilla y los otros pisaban así o a veces pisaban así. Como ya tenía noción de la guitarra, entendí que el recéptimo era la segunda de los tonos. En la guitarra el recéptimo es, ah, ok. Entonces, comprendí que era corrido. O sea, no es gran cosa. El bajosesto no es un instrumento complicado, la verdad. Es la misma posición en todo el trasto. Lo mismo, es el pelillo de la gente. Es un instrumento bien fácil. Sí. O sea, lo bonito del bajosesto es darle el toque agradable a la canción y los tonitos agradables y el arreglito donde deba de ir. Eso siempre lo he dicho yo. Pero aprender no tiene chiste. Lo difícil es la pisadita. Y como ya pisaba guitarra, pues no fue duro. Estaba alto porque era mal bajo, pero no fue duro aprender. Entonces, yo aprendí. Ah, entonces este es el fa. Ah, entonces este es el sol. Entonces vi que es una repetición de tonos. No hay, no, ha habido raza por ahí. Eh, te mando saludos. El que te enseñó a mí. Sí, también le digo yo que está loco. A mí no me enseñó nadie. Entonces, ¿por qué lo digo? Y no es que sea vanidoso ni sangró nada. Es que no es complicado. Tú tocas el bajo. Yo te he visto. Es complicado. El bajoesto no es un instrumento complicado. O sea, el piano es complicado. Es complicado. El acordeón de piano, el diatónico es complicado. También la guitarra es complicada. O sea, el violín es complicado. La guitarra es complicada. O sea. Hay mucha complicidad. El bajoesto, pisando. Ya sacaste un tono. Tomaste el mismo tono. Entonces, yo aprendí. Le eché un chorro de ganas. Me metí. Pero bien duro aprender todos los guapangos de cadetes. Y con rapidez y todo. Porque traía así de que un día me va a ver el Philly. O sea, él fue clave para que yo. Te motivó. Sí, me motivó. Philly, gracias por motivar a Carlos. Sí, y pasó algo. Con el paso del tiempo, cuando voy a audicionar con Ramón Ayala Jr., Philly iba a audicionar también. Ah, o sea, era en competencia. Yo no lo sabía. Hay un dado también él. Yo no lo sabía, pero él iba a audicionar. Y el manager en ese tiempo me dijo que eran como tres o cuatro chavos los que estaban checando. Cuando me dijo que era él, te lo juro que yo me agüité un chorro. Yo llegué y le dije a mi papá. Nah, ya valió, papá. Nah, no me voy a callar. Está Philly, el de Fureño. El de los Fureños. Bien, bien experimentado. Sí, porque la verdad sí tocaba mucho. O sea, Philly era un picudo para el bajo sexto. Ellos eran unos grandes músicos, la verdad. En su tiempo eran buenísimos. Oye, Carlos, pero antes de que fueras a la audición con Ramón, ¿no armaste un grupo o algo? ¿O no? Sí. Ok. Bueno, yo empecé, después de que aprendí el bajo sexto, me puse así bien picudo. Yo quería estar cerca de una agrupación. ¿Cómo podía? Pues tenía que andar algo. Entonces, en ese tiempo, un familiar de nosotros, un tío mío político, don Lupe Chávez. El que anda al hijo. Creo que es el hijo. A Pito, a Lupe. Bueno, es primo mío. Sí, son primos míos. Son primos, no primos. Pero nos criamos como primos porque el papá de ellos, mi tío Lupe, estuvo casado con una hermana de mi madre. Y hubo familia, mi primo hermano, Edgar. Ok. Pero al separarse de mi tía, mi tío Lupe con su segunda familia, se contaba mucho con mi mamá, con mi papá, que nos vimos como primos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Tío, 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 tío. Si ahorita cualquiera te dice tío, ahorita los huercos a todos llegan y nos dicen tío. Un amigo de mi hijo llega y me dice tío, pues en ese tiempo crecimos. O sea, Pito a mí me habla. O sea, Lupe, como le digo, Pito, ¿cómo me ha Pito? O Lauro, ¿qué onda, primo? ¿Qué onda, primo? Porque somos primos. Entonces mi tío en ese tiempo le estaba armando el grupo a los reales. A los reales, sí, sí, sí. Y les puso a los reales de Nuevo León. Pero el segundo aboz era un primo hermano de Lauro que canta con ganas. Lauro, los dos cantaban hermoso. Y ellos armaron el grupo de volada. Entonces mi papá me quería meter con ellos, pero yo era un experto. Entonces me dijo mi tío, si quieres meterte en el grupo, necesitas aprender el bass. Y pues, madre, no, pues me pongo al tiro en el bass y empecé a estudiar el bass para meterme a un grupo. Ok. Pero me aventé una gira con ellos a Dallas. En aquellos años fuimos a Dallas y a Houston. ¿Qué música tocaban ellos? ¿Norteña? ¿Norteñita? Sí, puro de Carlos y José y así. ¿Clásicota? Sí, todavía no grababan. Entonces yo era staff de ellos. ¿Primero fuiste staff? Sí, fue staff. Yo era cargador y en ese tiempo estaba Carlos. En paz descanse, mi tocayo, hijo de don Carlos. Era el ingeniero de audio. Fui ingeniero de Carlos y José muchos años. Ya murió mi tocayo. Y también lo aprendí mucho. Él tocaba la batería, tocaba todo el canijo. Era un peladazo. Y este... Reales tenía todo, autobús, equipo, tenía todo. Y yo empecé a ser staff. Y el saxofonista de ellos, mi compadre Víctor Quintanilla, que le mando un saludo a mi compadre Víctor, él era acordeonista, pero se hizo saxofonista por entrar a los reales también. Ok. Entonces andando ahí, Víctor me decía a mí, es que yo soy acordeonista, yo quisiera andar en un grupo de acordeonistas. Yo quisiera andar con un grupo. Entonces comploteamos el rollo. Y Víctor y yo... Se salió Víctor. Y el del bass también dijo, yo también me voy con ustedes. Ok. Y nos... O sea, nos salimos nosotros. Y a mi tío no le gustó. Y salió a mi papá. Lo corrió de coraje. Se enojó. Corrió a mi papá. Y mi papá se vino con nosotros de manager. Metimos un baterista. Mi compadre, Choncho. Hermano de Javi Cepeda, el acordeonista de La Trompa ya murió. De la familia de los Cepeda. Unos musicazos. Todos ellos, Gene y todos. Se vino la batería. Mi compadre, Choncho, Bernabé Cepeda. Y formamos un grupo. Y mi padre nos puso Los Villanos de Nuevo León. Los Villanos de Nuevo León. Un hombre que no está usado todavía. No. ¿Sí sabías que también había villanos, pero con Lalo Mora y Javier Ríos? Escuché, creo, en alguna entrevista. En los 70s. Cuando lo oí, dije, mira. Yo pensé que no existía. No. Papá nos puso Los Villanos de Nuevo León. Y como yo me crié en la cuadra donde vivieron los canos, yo soy criado. Hace cuenta que donde vi mi madre a cuatro casas, vivió observando toda la vida. O sea, nos criamos. Somos de la cuadra. Ok. Esa es otra historia, compadre. Sí, claro que sí. Ahí vi recorrer al artista que me dio, al músico que me diga. Ahí era puro grupo y famoso. Los veías ahí a la mano. El que me digas, el que me digas. Tío del Norte, Los Cadetes, Ramón Ayala, Invasores. Ahí en la cuadra llegaban. Pues yo me juntaba con los hijos de ellos. Ahí crecimos. O sea, no me tengo historias. Esas son para mis anécdotas, compadre. Sí, esas van a parte, esas van a parte. Sí, no, ahí vi. Olvidate, compadre. No, en el barrio ahí vimos al grupo Que Me Digas, a Pegaso. Todos eran de ahí. Yo ahí conocía a la mafia, al grupo La Mafia. Eran unos huerquidos, jugaban básquet ahí en la cuadra. La mafia. Sí, todavía no era nadie. Yo le dije, ¿ellos quiénes son? ¿Por qué hablan inglés? Es un grupo que mi papá agarró, se llama La Mafia. Para la madre. Y pum. O sea, te digo, tengo historias que yo recuerdo. Entonces, este... Bueno, te decía eso porque ya con el grupo de villanos, yo ya me sentía bien, pero le decía, papá, ahora sí, vamos con Don Servando para que ya me vea con un grupo. Pero nada, pues fuimos y nada, Don Servando me dijo. ¿Qué te dijo? Sí, cachorro, te falta todavía un chorro. O sea, bien malito el grupo. O sea, mi compadre Hector Cano, que ya manejaba grupos, le llevé el cassette y... No, pues está bien, Carly, pues échale ganas. Y no, no me agarraron, o sea... No, estábamos bien verdes. ¿Qué música tocaste en ese cassette que le mandaste? En ese tiempo tocábamos nosotros... Tocábamos de piratas, de Salomón, de Ramón. Tocábamos de Ramón, de cadetes, invasores. Entonces, lo que tocábamos, o sea, lo moda era Salomón. Ok. Sí, piratas grababan, tocábamos de ellos y este... Qué curioso, porque piratas agarraba del tejano y tú agarraste de Salomón. O sea, es una cadenita. Es que ellos van arribita de nosotros. Entonces nosotros íbamos viendo a ellos y, caray, o sea, y luego pasa el tiempo y luego otros vienen viendo y así va, ¿no?, la cadena. Pero en ese tiempo grabamos un disco, un cassette, perdón, y se los llevamos y nada. O sea, a pesar de que somos amigos de toda la vida, le mando un saludo a Claudia, a la Lick, amigos míos de toda la vida, a Servando Junior, a Orlando, a todos los... A la señora Lidia Cano, a todos ellos y yo. O sea, aprecio mucho. Desde niño nos conocemos y me conocen desde huerco, desde bebé. Este... Ah, pues el negocio era el negocio. O sea... Síguele, mijo. Ahí, recórrele. Todavía te falta un rato. La clave era que no me traen a nadie, o sea, que fuera un estilo... Entonces, hablando ahí, mi jefe nos conseguía jale y andábamos villanos. Duramos un año con villanos. ¿Sí tienen trabajo con tu papá? Mi jefe nos conseguía chambitas, nada más que... ¿En dónde? ¿Qué lugares? ¿En quinceañeras? Sí. ¿En casas en la calle? Sí, sí, quinceañeras y bodas y pachangas y mi jefe, nada. Mi jefe era bien movido y mi jefe, pues él estaba loco con nosotros. ¿Compramos sonidito, las bucinas, todo eso? Sí, rentábamos. Rentábamos un equipito y lo poníamos. Pero, tocó que en el barrio donde también soy yo, vive mi familia de Don Ramón Ayala, a la vuelta de mi casa. ¿Los Garza? Sí, los Garza, es correcto. En los Cobarrubias. Bueno, más los Cobarrubias, pero sí, Garza y Cobarrubias, ahí viven a la vuelta de mi casa, otro a dos cuadras y Don Philly, pura familia, que en paz descanse, y Philly Junior, pura familia de ellos. Y a dos cuadras vivía mi compadre Javi, en paz descanse, murió cuando estábamos chavos y se accidentó una moto, mi compadre, y Dios lo tenga en el cielo, un gran amigo. Él me decía, ¿Eh, qué crees? Este, el primo ya se va a lanzar, el Ramoncillo. ¿El primo? Sí, el primo de él. Ya se va a lanzar y va a ser una onda. ¿Eh, quieres que te recomiende con él o qué? Te estoy hablando. Aquí todavía no entraban, todavía no existía ni, digo, la Ross ya existía, pero todavía no existía ni Junior con su grupo. Estamos hablando de que apenas grabó cuánto me cuesta. Creo que... En el disco de los Bravos. Había grabado todavía un LP más antiguo que era con Freddy Records. Ah, sí, sí, yo lo tengo. Sí, sí. Con Freddy Records, que estaría así como tipo de la mafia. Te lo voy a regalar el cassette para que lo pongas aquí, recuerdo, toca bien rockero, yo lo tengo. Sí. Este, no, no, ese fue un intento ahí de rock falso que le tiraba yo carro a Ramoncillo. Sí. Al rock frustrante y frustrado, pero él me decía, es que grabó una rola, él está pegando y así, así, o sea, yo estaba tan emocionado, tan emocionado con andar con un grupo que se había vuelto a relever a mi sueño que, ah, sí, ah, no, 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 si quieres le digo para que te escuche porque va a empezar a audicionar y andan viendo músicos. Andan buscando en el otro lado, pero no, 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 este, ya están preparando el disco, estaban preparando el disco de, el disco completo, ah. Que fueron los Bravos los que iban a grabar todo. Lágrimas de amor y este, en vano fue todas esas canciones. Entonces me dice, porque la rola pegó y a Sony le gustó y ya, ah, no, gracias, yo ando con la vela con estos chavos, no me interesaba, o sea, yo no volteaba a ver a Ramoncillo, que yo ya conocía a Ramoncillo, lo conocí en el 15 años de la licenciada Claudia Cano, que tocó Bronco, Ramón, Rancheritos, Reyes Locos, de hecho, ahí tocaron la canción Baila Claudia, fue por ella. Baila Claudia. Estoy hablando de que yo era un huerco comparativo que toda mi vida tuve rodeado de este rollo de la música. Entonces, y Ramoncillo ahí andaba y fue el chambelán y yo estaba bien guapo y que no sé qué, yo estaba más chiquillo, pues me lleva como unos, ¿qué me lleva Ramon? Como unos cuatro. Si él tenía 15, yo tenía 11. Estaba bien chiquillo. Estaba bien huerco, pero yo me acuerdo que él andaba bailando ahí de quinceañero. Entonces, yo no le puse cuidado a Javi, le dije nada, me rombalé. Yo seguí con Villanos, seguí con ellos, no, fue más de un año. Graba el disco y empiezan a buscar músicos y entra el, entra mi compadre Chabelo con el proyecto Grupo La Rosa. La Rosa. Que antes de La Rosa, Junior tenía otro grupo. ¿Otro grupo armado, pero prearmado? No. Ya los tenían planes para entrar con él. Ok. Era intocable. ¿Sí te sabías esa? Le voy a decir a Ricky. Le voy a decir a Ricky. Él lo sabe. Le voy a decir a Ricky. A menos de que Ramón Junior me haya echado mentiras y Güero y Don Ramón, ¿verdad? O sea, tenían pensado. A menos de que ellos me hayan echado mentiras, ¿verdad? Tenían pensado juntar Intocable como un grupo para Ramoncillo. Es la idea. No. Intocable ya era un grupo nuevo de unos chavos ahí en el valle, zapatos y grandes admiradores de Don Ramón. Iban y íbamos mucho al rancho, al tiro, a la cacería y todo eso. Ok. Y Ramóncillo iba a traer su proyecto y los contemplaron para hacer el grupo de Junior. Ramón me lo platicó y lo platicó abiertamente, inclusive Güero, Güero, en paz descanse, me lo decía, Don Ramón también lo escuché. Y por cuestión de que Ramón iba empezando y no había el presupuesto que él debía manejar y traer puros asoldados de Estados Unidos. Ah, otro cotorreo, otro... Por eso te digo, porque tú amarras navajas y pones cosas que no debes. Entonces, la cosa fue que en la decisión no, no queda, pero sí se les mencionó a estos chavos del grupo, que ahorita miren quiénes son, ¿verdad? O sea, las cosas, todo tiene su historia y tiene que... Porque yo te platico lo que yo vi, más que luego hay un camarada, vi que amarran navajas y ponen cosillas ahí. Entonces, no quedaron. A lo que yo me acuerdo para ellos fue así como que chingues, se nos peló, narcones, el junior. Entonces, empiezan a buscar un grupo en México. ¿Para qué? Pues para que no haya tanto sueldo, porque el grupo, bla, bla, y agarran a La Rosa y trabajan, no sé, no, 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 no te mentiría, porque ya tengo miedo qué decirte. Un año, dos años, el grupo completo La Rosa. Y en el grupo que yo andaba con Villanos, me empiezan a complotear, el del bass le dice al baterista y al del acordeón, él venía de una banda versátil, compadre, vamos a hacer una banda, yo conozco una chava que canta bien chido, este chavo no canta nada, toca bien el bajo pero no canta nada, no, bien desafinado, bla, 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 yo tengo un camarada que toca la trompeta, hacemos una banda, es lo de hoy, estaba bien fuerte, campos banda y todos esos rollos, entonces me los alborotó y ya estaban buscando elementos, entonces cuando, cuando a mí viene, viene Javi y me dice, eh, compadre, ya, ya, yo ya sabía que ya traía su grupo, me dice, eh, ya anda cambiando los elementos, ya anda cambiando los elementos, ¿qué onda quieres que te recomiende? Sí. Y yo le dije, no, dice, acaba de meter a mi primo Argelio, el de oro macizo, un grupo, andaba con oro macizo Argelio, compadre Argelio, mandoselo, acaba de meter al primo Argelio, entonces le digo, ah, ok, este, ah, pero, no, yo no me sentía como para llegar a ese nivel y sabía que andaba la rosa, o sea, le dije, no, pero, no, le digo, yo aquí me lo voy a aventar, voy a hablar con estos chavos porque se anda ahí moviendo las cosas, bueno, se mete Argelio, como éramos bien amigos, me dice, eh, ya metieron ahora un baterista, sigue el bajo sexto y siguen las percusiones, o sea, metieron a Mascorro, el baterista, entró Joe, que fue compañero mío de cuarto, si me está viendo y se lo llega a ver, enche Joe, fue tremendo mi compadre Joe, no, pero, todo mal el Joe, un saludo fue, buen cuate, tengo anécdotas muy chistosas de él, entonces, como yo ya le había dicho que no, estos chavos me dan la noticia, eh, ¿sabes qué? así, 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 vamos a hacer una onda, y yo me aguito, y le platico al baterista, le digo, fíjate, yo me negué a ir a una audición, van a audicionar para Ramón Aguilar Jr., por venir con ustedes y ustedes me van a correr, y me dice, no hombre, compadre, vete compadre, vete, porque este chavo, es más, yo ya no quiero ni andar con él, yo me voy a salir compadre, me siento tan mal, de ir a tu casa a enseñar, y tu jefe echando en la mano, y hacerte esta jugada, ¿de quién era el grupo los villanos? o sea, ¿de quién era el líder? no, nadie, ¿pero por qué hubo esa diferencia? porque el becista quería ser una banda, y él dirigirlo, o sea, él quería traer el grupo, y como que decía, pues este chavo ni carta chido, está bien huerco, él era mucho mayor que yo, tenía como seis años, siete mayor que yo, este, él venía de hablar de una banda versátil, y traía otras ideas, entonces, su business, y como este chavo tocaba la corteón, y el sax, dije, pues meto una trompeta, una chava que cante, o sea, ya sabes ese proyecto, entonces, me acuerdo que, se fue de la casa choncho, y me arranqué corriendo compadre, hombre, le hablé a Javietas, hombre, ya me voy, espérame, voy a hablar contigo, me fui a su casa, me vi a tres cuadras, y él le dije, Javi, ¿crees que todavía quieran audicionar? Dice, están en eso compadre, él es el que me dijo, va, el chavo de aquí de Foreños, va a audicionar, no hombre, le dije, no me digas eso, ¿cómo que va él? Sí, le dije, es que compadre acá, no, fíjate que estos chavos así, yo voy a hablar con Pepe, el manager de Ramón, es otro familiar de ellos, Pepe Durán, entonces, le dije, pues dile, entonces, voy a la audición, y ya pasa lo que te comento, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy, al grupo, a audicionar, y me quedo, me ponen unas pruebas indifíciles, en la boda de un familiar, no me dejan que vaya, y me ponen unas pruebas, y me volan, y me volan las prevías, pero así como para que, si un día te hablamos, y vas a jalar, te vas a ir, y me acuerdo que le dije, no, mañana se casa un primo, miro, pues no vas a ir, quiero una audición, y así me hicieron, hasta que el último, ya me dijo que, este chavo me dijo, ¿sabes qué? pues por lo que vimos nosotros, nos gustó más tú, de los otros tres chavos, pero la prueba, la tiene que hacer Fide, Fide, tienes que ir, tienes a que te, a que te cheque Fide, no, pues está bien, ¿dónde? No, pues allá en McAllen, y fue cuando me fui a audicionar, que subí una anécdota de eso, yo fui, me audicionó Fide, y andaba en otro nivel, no me la creía, ya dije, mira, si me quedo, no me quedo, yo voy a la casa de Fide, y a conocer a los bravos, y este, y ya, bueno, esa es otra historia, yo llegué con Fide, y me audicionó, pero cuando ya, al fin, Fide le dice a Ramón, él le agarró el acordeón, yo lo bajo, le echamos en las rolas, unas de relámpagos, a ver, ¿te sabes esta? Sí, esta, esta, y me puse picudo, y me le dijo, me acuerdo que volteó, y le dijo, Ramón, hombre, este es el bueno, este mero se queda, este chavalón, ¿cuántos años tiene? Ah, pues 18, voy a cumplir 18, por ahí 18, me dice, no, este es el bueno, no, pues a tomar, échale ganas, bienvenido, mejor, échale ganas aquí, y me acuerdo que llegó la señora, este, Lidia, y nos, y nos dio comer, y ahí comiendo con él, a todo, no, yo estaba acá, en el garage, de la, discos de estos, de las portadas, yo así bien emocionado, y andaba con Junior, él fue a recogerme a Reynosa, y ya me viene con la noticia, él me lo dijo, y yo creo que mi compadre Chabelo lo supo, lo cual se me hizo un rollo muy gacho, pero, no estaba en mis manos, yo era un elemento, sí, él me lo dijo, me dice, no, la idea es, quitar al grupo, y quedarme con el puro acordeonista, porque el vato toca con madre, que es Chabelo, sí, no, estás hablando de Chabelo, verdad, este, es un súper musicazo, estamos hablando de alguien bien, entonces, yo, pues como nuevo, un huerco de 18 años, yo no conozco a nadie, no, pues está bien, pero como el del bajo sexto es su hermano, y toda la vida en cantado es de niño, va a ser bien duro para él, necesito que tú te vayas primero de gira, como que eres staff, y que va, o sea, te pones al lado del escenario, y vias todo el concierto, no, yo era staff, yo era staff, yo me fui con ellos, Chabelo siempre me la recordaba, pero tú ya estabas, mentiroso, tú me echaste mentiras, me dijiste que acá, Chabelo siempre me dijo, y me acuerdo que Chabelo siempre me la recuerda, siempre me la recuerda, me dice, tú dices que no fumas, y si fumas, una vez te echaste un cigarro conmigo, porque tocaron en Laredo, y yo me fui de staff, de carga, de carga, de carga cables, de carga bocinas, o sea, todos les cargé las acordeones, entonces Ramón me pidió, no vayas a decir nada, si quieres entrar, no te meto, porque si se da cuenta de golpe, se me va él, quiero manejar la situación, entonces yo estuve involucrado en algo, en lo que no me correspondía, y me hice amigo de ellos como staff, entonces yo me sentía mal, y me acuerdo que Chabelo estaba echando un cigarro, y me iba a poder ahí, estaban tocando los bravos, y ahí nos pusimos al lado, y lo vayas, y no hay gente, y no vimos, me dice, déjame echar un cigarro, le dijo a alguien, pero no a mí, entonces yo le digo, compadre, no me regalas un cigarro, sí, lárgame, me lo fumé, y me lo fumé con él, por entablar una relación con él, porque me sentía, para romper el hielo, sí, porque yo me sentía, dije, qué mal rollo, entonces siempre me dice, Chabelo platica, que tú empezaste a llegar, como tú lo comentas, él dijo, empezó a llegar un chavo, amigo de Ramoncillo, ahí en los conciertos, y se ponía al lado, que quería tocar el bajo sexto, un palomazo, pero siempre estaba muy seguido, hasta que lo metieron, y era charla, sí, bueno, la cosa fue que, supuestamente, me iba como estaba, pero no me ponían a cargar, porque a fin de cuentas, Ramoncillo, pues me protegía, en el sentido de que, el carga, pero no te, ponte aquí, ponte acá, entonces, Chabelo, colmillo largo, ya habían quitado a su hermano, el baterista, por Joe, ya habían quitado al Spike, en el bass, este, pues, Picudo, Machín, dijo, ah, este pedo no me gusta, ¿verdad? Entonces, la maldición, el sentido de que algo anda mal, y él, me hablaban muy bien todos, que cuando se dieron cuenta, para mi suerte, y la suerte de Junior, fue aquí en Monterrey, iban a estar en el Far, y entonces, mi debut fue en el Far West, en el 94, entonces, en 1994, y, y, pero ya tenía yo previo a andar con ellos, entonces, de repente, llegamos, y me habla Ramona, la casa, no, llegamos ahí, a chequear sonido, y luego me fui a la casa, y me hablan, me dice, ¿cómo andas para empezar hoy? Pero, todavía no saben, dicen, no, ya no va a ir, ya no va a ir Joe, ya, Joe es el hermano que es cuate, y yo los conozco, toda la familia, todos González, chula de personas, todos, entonces, me dice, ¿qué onda, listo? ¿o te rajas o qué? Le dije, no, va, entonces, fue mi debut, inesperado, porque, con justa razón, Joe, el hermano Chabelo, dijo, me están jugando, ya no voy, y ya no fue, entonces, yo entré, y toqué a la brava, y me subí, y siempre se lo digo yo, a él jugando, o sea, cuando nos tiramos carrilla, me dejaron de hablar, y Joe, pues no hablaba español, entonces, era mi compañero cuarto, no hablaba español, yo no hablaba, o sea, inglés, Argelio era, pues compadre Chabelo, se le unió, Pavis, el tumbista hermano de Chabelo, entonces, te vieron como que, ah, era ya entró el amigo de Ramoncillo, es correcto, entonces, quería afinar yo, no había afinadores, era afinar a acordeón, y me acuerdo que yo le decía a Chabelo, eh, vamos a afinar, ah, sí, qué tono, y así, obviamente, Chabelo es un, es un ser humano, increíble el cabrón, yo lo quiero mucho, es entendible que, que él estaba triste, porque le habían quitado a su hermano toda la vida, celoso también se puede, le puede llamar, claro, un huerco, a 18 años viene y quita a mi hermano, pero el plan ya estaba hecho, lamentablemente, yo, yo, yo no tuve nada que ver, o sea, el plan lo estaban manejando ellos, claro que sí, de ahí de adelante, yo siento que Chabelo ya no andaba a gusto, obviamente, es que, obviamente, toda la vida, toda la vida juntos, Chabelo, Chabelo les conseguía la chamba, los traía a los hermanos a trabajar, era el líder de ellos, el líder, el portavoz, todo, el arreglista, entonces, yo creo que Chabelo se la llevó, y así fue, porque él estaba planeando un disco, y nos hicimos bien cuates, ya había fricciones, yo los veía que discutían, Ramón se enojaba, y bla, 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 y tronó la bomba, en mi blog dije yo, no, a ver si cuando lo corrieron, porque Ramón, en su ego, nos dijo, no, me lo corrí, en su ego, nos tuvimos presentes cuando pasó el suceso, y a lo mejor yo lo dije, porque me lo dijiste tú, David, me lo dices de esa manera, yo lo digo, y luego después, pues no fue así, Chabelo, en su enojo, pues le renunció, obviamente, él estaba molesto, entonces, esa fue la historia de, cuando Chabelo se va, se va del grupo, se separa, y se va su hermano, Pavi, es el conguero, sí, compadre, si éramos amigos, la amistad creció, mucho más, pero increíble, se presentaba la rosa, yo iba a verlos al corral, a donde fueran, o sea, súper amigos, y ya, se acabó de ir adelante, nos hicimos amigos, pero amigos, nunca hemos tenido una sola aflicción, una sola no hemos tenido, hasta hace poquito, que un chavo hizo algo ahí, pero bueno, son cosas que pasan, y que tienen que ver con laboral, se llama David, no les voy a decir quién es, pero en este momento, me está entrevistando, no, no, oye, pero Chabelo, Chabelo me dijo ese día, que fuiste del Manhattan, no, ve, no tenemos nada malo, somos amigos siempre, es que es más fuerte la amistad, que lo que a lo mejor pueda, este, una persona, por cuestión de negocio, amarrar una navaja, en serio, es cuestión mercadotecnia, mercadotecnia, sí, sinceramente, entonces, en ese ratito empezamos a hablar de mil cosas, y nos estábamos atacando a la risa, porque así es esto, entonces, ya después de ahí, Ramón, me acuerdo que, se, 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 me dijo, ¿sabes qué? Búscate un acordeonista, y ahí fue donde yo metía a, a, a mi compadre Ángel Ortiz, no sé si, Ángel y yo, sí, el que estaba con los clásicos, los clásicos norteños, y yo me lo traje, los fierro, porque cuando yo andaba con los reales, los reales trabajaban en un bar que se llamaba el Black Jack, atrás de Liverpool, ok, y ahí tocaban los fierro, y los reales, y yo vi tocar los fierro, y me quedé, bien fregones que tuve, el pájaro en la batería, compadre Ángel y Saúl, pues me quedé sorprendido, y yo le dije, una vez vi un chavo que toca lo de Ramón, y me lo traje a Ángel, es compadre mío, soy, soy, un saludo a mi compadre Ángel, y a mi, a mi hijado, Angelito, y al pequeño Andrés, este, se vino para acá, y esa es otra historia, después entró Ángel, Angelito, entonces, con Ángel duran cuánto tiempo ustedes juntos, así como, como grupo, pues que me aventé yo como otros dos, dos años o tres por ahí, con Ramón, con Junior, porque ahí no tenía nombre el grupo de Ramón, no tenía nombre, es que nunca tuvo nombre, sino que Junior cuando los presentaba, como sabían que eran la Rosa, él decía, ellos son la Rosa, y cuando hacían la presentación, porque había una presentación en la que cada quien se lucía con un solo, sí, entonces, al pertenecer todavía a Chabelo ahí, pues él seguía diciendo la Rosa, por decirlo, pero realmente nunca fue Ramón Ángel a Junior, y su grupo tal, no, era Ramón Ángel a Junior, y ya, y ya, es cuando se va, Chabelo obviamente se lleva el nombre, y nunca existió, o sea, no había nombre, no había nombre, siempre fue Ramón Ángel a Junior, ni siquiera, y su grupo. Ok, ¿llegaste a grabar discos con Ramón? Sí. ¿Cuántos? Grabé tres. Tres discos. ¿Qué tal? ¿No batallaste para grabar? De hecho, grabé hasta, hasta uno antes, una canción, que grabó el hermano de Chabelo, me acuerdo que me metieron, yo ya andaba de staff, me metieron a grabar, y se quedó una canción, no acuerdo, pero este, y esa es otra etapa también, bien fregona, imagínate estar involucrado ahí, con toda la familia Ayala. Sí. Ahí me enamoré del concepto relámpagos, de hecho, pues imagínate, hasta llegué a estar en un video de los bravos, que es un logro para mí. ¿En cuál video? En el video de lágrimas. Lágrimas, lágrimas. Claro, ahí salgo en el video, este, es algo chusco y chistoso, porque, pues soy, soy el rival de Don Ramón, en un amor, y yo soy muy chico para él, para ser rival, la chava es muy mayor para mí, y ella es muy joven para, para Don Ramón, o sea, pero fue un video al vapor, lo hizo Don Freddy, conviví con él todo un día, anduve con Don Freddy, con Don Ramón en la camioneta, me acuerdo, me llevaron a comprar un vestuario. ¿Freddy Martínez o quién? Sí, Don Freddy Martínez. El de Freddy Records. Sí, Don Freddy, Don Freddy Martínez, perdón, no lo dije, y Don Ramón anduve con ellos, fuimos a comer, platicando cosas ellos de chavos, yo en la camioneta con ellos, platicando, algo, algo chido, algo muy chido, este, y luego fuimos a hacer el video ahí en el rinconcito en el cielo, de hecho, cuando lo busco, lo vas a buscar, te conozco, vas a buscar el video de lágrimas, ahí salgo yo. Lo voy a tener que ver, porque sí la he oído la canción, pero no he visto el videoclipo. Lágrimas, con Mario Maricelar. Con Mario Maricelar. Oye, sí fue un boom ver al hijo de Ramón Ayala Jr. en sus inicios, cuando empezaba. Al hijo de Ramón Ayala, a Ramón Ayala Jr. Sí, al hijo de Ramón Ayala, Ramón Ayala Jr. Fue un boom en su momento, así, de que, no sé, rompe corazones, así, las mujeres se, se, se vertean por él. Ah, sí, 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 fue algo, sí, sí, fue algo muy, 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 muy fuerte, muy grande, muy, algo muy fuera de serie. Ramón Jr. fue, este, sí, fue la locura, porque él estaba bien joven, bien chavo, galán, este, se vestía muy chido, siempre nos vistió muy bien, y en ese tiempo salió todo el concepto tejano. Ok. Y el tejano llegaba nomás hasta Nuevo León, Coahuila, y el Junior pegó en toda la república, en toda la, nosotros trabajamos en toda la república, en La Paz, en Tijuana, en Chihuahua, no sé, en Chiapas, en, en toda la república, en México, Durango, Querétaro, Chihuahua, o sea, Zacatecas, no sé, Rosarito, Mexicali, en todos lados trabajamos, en todos lados, toda la república, todos los estados fuimos con él, y aquí estaba bien fuerte Mingo Saldívar, y dos Gilbertos y todo, y, y, y este chavo andaba, andaba súper fuerte, o sea, nosotros andábamos nivel siempre en domingo, o sea, sábado gigante. ¿Cómo andaban de gira en el sur, con quién alternaban en los, en los eventos masivos? No me contó a todos, Junior tuvo la, la fortuna de, de abrirle a todos los más grandes, nosotros anduvimos de gira con Tigres del Norte, anduvimos de gira con Temerarios, anduvimos de gira con Bronco, nos aventamos el adiós de Bukis, el adiós de Bukis, también lo viste. tocaban todos los grupos, y luego el estelar, y luego paraba, y en el medio tocaba Junior, y volvía a cerrar el estelar. El estelar. Entonces tocábamos en, en el estelar de Temerarios, en el estelar de Bronco, en el estelar, imagínate. En el mero, eso, eso, eso fue la época que a mí me tocó él, puro, puro estelar. Puro estelar. Oye, eh. Y en esos tiempos, Intocable nos iban a ver tocar. Intocable todavía no pegaba tanto. No, no, todavía no pegaba. Todavía no tenían la de. No, nosotros nos íbamos de gira a California, no sé, dos meses con los bravos. Giras, bonitas, las grandes. Y Ricky y René volaban para allá, los locos. Me acuerdo que decían, eh, van a ir a California, así, con ganas, andaron a gira. Y luego, ¿qué onda? ¿Qué onda René? Vamos, le decían. Y luego, vamos, ¿qué? Vamos. Y volábamos, ya nos caían. Y allá se aventaban el fin de semana, y luego se venían. O sea, fanaticotes. Y checo el tumbista, me acuerdo que todavía lo traían en el mero de meterlo. Órale, todavía no traba. Andando con ellos, ya tenían, este, ya tenían mágico amor. Y vete ya, y estaban pegando en Monterrey en el bar. Apenitas. Apenas. Y checo todavía me decía, eh, ¿cómo les fue? No, me dijo, no, es que me dice, pero nunca me metió. O sea, él todavía tenía la esperanza, y yo, carom, no sabes, ingrato la que te va a tocar. Le tocó una, pues es una maravilla, ¿no? Intocable. Oye, cuando decías tú, pegaron en el bar, ¿te refieres tú al Tejano Music o el Rainbow? ¿Quién lo promovía? Pues sí, eran Tejano Music y Rainbow, eran los buenos de poner toda la música ahí. Porque ellos trajeron el Tejano aquí a Monterrey. Y ellos, aunque no eran Tejanos, eran norteños, pero por ser del Valle, pues se dicen Tejano. Sí. Entonces los tocaban aquí, que fue lo que le pasó a Samuel. Samuel no era concepto Tejano, era conjunto norteño. Samuel Ramos. Este, bueno, a Intocable le pasó lo mismo. Ellos traían todo lo que era de ahí, los metían como puro Tejano, de que puro Gabanelli. Y era la locura aquí en Monterrey, en los rodeos nocturnos. Me dijo a mí, debe ligarse que eso para él no es Tejano, eso es como conjunto. Es conjunto. Y el Tejano Tejano no venía en realidad a Monterrey, sino era puro conjunto. No, lo Tejano es otro concepto más. Más que aquí crearon ese rollo, o sea, crearon la onda de puro Tejano, puro Gabanelli y tocaban con puro Joner. O sea, estaba mal aplicado ahí el rollo. Sí, era diferente. Pero bueno, se hizo así comercialmente y le rompió muy bien en su momento. Pero fue una época, una época muy bonita. De hecho, de hecho, hay una anécdota. ¿Cómo conocí yo a mi compadre Mico? Yo lo conocí por ahí del... ¿Mico Villarreal? Sí, lo conocí como en el 95, 95 por ahí, porque en una discusión que tuvieron Junior y Chabelo, allá estábamos en McAllen, en Reynosa, alegaron y Chabelo se vino, se vinieron Argelio y él. Algo pasó, algo pasó. La neta, compadre, yo era el team de Junior. Estos me tiraban carrera porque yo era el team de él, compadre. Yo andaba con él. Hasta el final. No, pues imagínate, compadre, nosotros el fin de semana llegaban todos aquí, se iban para su casa y yo me iba con él para allá, para el rancho. Ok. Y luego nos veníamos de allá para acá, llegábamos, recogíamos a todos y luego llegábamos, nada más dejaba la raya con mi mamá y me iba para el rancho. O sea, yo me la vivía ya, ¿qué quieres? Dos años, así. Entonces, yo andaba con aquel para todos lados y de repente discutieron y me acuerdo que me dijo, eh, le dijo a Lacha, era el asistente de Isaac Lauren, hermano de David Lauren, era el asistente de Junior, le dice, eh, eh, que son sobrinos de Mike Lauren. Mike Lauren, sí, el tropical. Lacha era el asistente toda la vida de Ramón, que ahorita anda con liberación, el hacha, un saludo para el hacha, Isaac, lo conocemos como el hacha, me dice, le dice, ya sabes que allá valió borro, vayan por una cordonista, allá Reynosa, lánzate por el hijo del cachorro, a ver si se quiere meter. El imperio, todavía no lo formaba, el imperio, todavía no, o sí. Ahí andaba allá, lo andaba haciendo, el imperio del cachorro, yo tengo el casete ese. Entonces, me acuerdo que cruzamos, el hacha y yo, nos venimos de McAllen, dije, vamos, vamos, y ¿a dónde vamos? A la casa del cachorro, con ganas. ¿En Reynosa? Sí, a la colonia de Longoria, a la casa de mi compadre, Mico. Y así fue como yo lo conocí, llegamos y llegó el hacha y le tocó, y me acuerdo que había puros cachorritos, Mico se acuerda, siempre le recuerdo a mi compadre que lo sacó el cachorro en una portada, yo tengo ese disco que está con un chorro de cachorritos. lo he visto, sí, sí. Este, y es el disco del agua al agua, y los tiene así, esos perritos ahí andaban y le habla a Mico y sale, mi compadre. Y va, se elijo de Juan Villarreal. Oye, ¿por qué le dicen Mico? No sé, fíjate. Ah, bueno, quién sabe. No sé, toda la vida Mico, Mico, mi compadre Mico. Se me olvidó preguntarle en el anterior este que le dice. mira, algo tiene que ver con algo de la familia, a lo mejor, a veces los nombres, ya sabes, ¿no? Sí. Este, y salió y lo invitó y me acuerdo que mi compadre Mico se puso así como, ¿cómo? Pues Junior andaba en las grandes y él así como que, no, lo vi así como que se puso nervioso. Es que vengo por ti para que te vengas con nosotros. No, compadre, pero yo no hago segundas. Y ahí se copaba a segunda voz. Y ahí nos dijo, y aparte yo tengo un proyecto, mi papá me está haciendo un grupo, tenemos un grupo, el imperio. El imperio. Y no, mi compadre, y ahí lo conocí, y ahí nos sacamos, miramos, ¿cómo me compadre? ¿Tú quién eres? No, yo soy el que toco el bajo. Ah, con ganas. Y después en vueltas que íbamos a Reynosa me lo topaba mi compadre y de ahí compadre, desde entonces, amigos hasta la fecha, bien amigos, mi compadre, amigo, a quien quiero mucho y le mando un fuerte abrazo. Oye Charlie, un tabú que se creó a partir del señor Ramón Ayala, el señor, el rey de la acordeón, un tabú que todo mundo piensa o cree que él es primera voz, bueno, la voz grave, porque entonces se llamaba primera voz laguda, todo el mundo cree, Ramón Ayala, tragos amargos, es la voz de Ramón Ayala y es segunda voz, o sea, el coro lagudo, entonces cuando la gente oía a Ramón Ayala Jr. en sus momentos esperaban una voz similar tipo Liceo, tipo Marichalar y quedaban así como que caray, este es el hijo de Ramón Ayala, yo pensé que era la voz así como fuerte, porque la gente en su ignorancia en su momento creían que Ramón siempre era la primera voz, yo también lo creí en su momento. Pues no sé si la gente pensaba eso, porque Ramón con el primer tema pegó mucho y pegó tanto que entró al oído de la gente y la gente lo identificó inmediato con su estilo de voz delgado, o sea, no dudo que haya habido gente que dijera, caray, no canta como los bravos, porque la gente pensaba que la voz oficial era Ramón, no dudo que haya existido gente, pero fue tanto lo que pegó Ramón Jr. que un tema que pega entra a los oídos, entra a los oídos y lo identifica así es él, o sea, se acabó y lo tenían identificado con su voz delgada, pues. Ok. Sí, o sea, te digo, usted le puede decir a la gente, mira, ese es Ramón Ayala, trago y luego, ese es Ramón Ayala Jr., cuando me cuesta ser él, a la época el hijo de Ramón cantó muy diferente al papá, que creen que Ramón es la primera voz. A lo mejor ahorita lo pudiera pensar, pero en ese tiempo es que fue, pegó tanto, pegó tanto que la gente de Volada lo identificó. Y la promoción que le dieron fue lo mejor, lo más top del norteño, del profesional. Imagínate, le llegó una propuesta en esos años de Inglaterra, ir a tocar cuando ahorita dicen ya los grupos van y yo tengo el recorte, lo tengo el recorte del periódico, yo lo tengo, luego te voy a mandar la foto para que la publiques donde dice Ramón Ayala Jr. se va a Inglaterra por cuestiones de negociaciones de compañía, no se fue, pero me acuerdo que nos alborotamos todos y decíamos oh manches, Inglaterra. ¿Cómo era el set list de Ramón Ayala? ¿Cómo iniciaba Ramón Ayala Jr.? ¿En su espectáculo? Sí, espectáculo. Una polca. Siempre empezábamos con una polca, yo creo que se lo deben a Chabelo porque ellos empezaban con una polca. ¿Cualquier polca o...? Era Idalia siempre. ¿Idalia de Paulino Bernal? Sí, o Tres Aromas de Paulino Bernal. Tres Aromas. Siempre era esa. Antes de que yo entrara, Junior les daba la chance de cantar una canción y una polca. Era para regular el audio para que él entrara ya regulado. Y siempre empezaban con la de me acuerdo muy bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos ojos? ¿Dónde están? Esa y luego echaban. Empezaban con la polca y luego esa. Ok, una de las pausas. Y ya cuando yo entré ya no cantamos, ya nomás era la polca y en la segunda presentación si había segunda empezábamos también. Empezábamos con una polca y era Tres Aromas. Ok. ¿Tú nunca segundoabas en esa época? No, hacía coros. Además puro coro. ¿En cuál llevaba coros? Por supuesto que te amo. Es curioso. Cositas así bien simples. Oye, y como que el cuadro que se armó estuvo padre, ¿no? Argelio, un máster. Sí, cómo no. Tú, Charlie, también. O sea... No, sí, cómo no. Y de hecho, el cuadro siguiente también estuvo bueno. Sí. Todos los cuadros de Junior, aunque se movió un poco el estilo, pero él es lo que quería. Estuvo también Alex Cabas. Estuvo Johnny, mi compadre Johnny, el baterista del límite. Estuvo también, le tocó junto con Argelio. Y luego Argelio se fue para el poder del norte y Johnny se fue con límite. Y luego entró Alex Cabasos, un bateristazo nivel top. Saludo para el Alex y me ve un gran baterista, compadre. Y entró Marcos en el base del grupo Vaquero, el más pequeño de los hermanos Vaquero, el más chiquitillo. musicazo también. Daba mi compadre Ángel y yo en el bajo sexto. Y luego me salgo yo. ¿Por qué te fuiste de Ramoncito? ¿Eh? ¿Por qué te fuiste de Ramón? ¿Sabes a quién metí en mi lugar? No sé de quién. A Gustavo Reina. A Gustavo Reina, el de Relampaguito. Sí, señor. No sé, no se pide a Reina. Bueno, le dicen Reina, pero no sé, pues para que lo identifiquen. Pero ¿a poco entró él? Él entró por mí, yo lo puse en mi lugar. ¿Hay videos? Sí, claro. Gustavo. Creo que sí, sí, sí hay. Sí, sí hay ahí en YouTube. Si lo buscas, hay un video en el que están tocando en... Aquí Rogelio, creo. Aquí Rogelio. Playback. Sí, un playback. Este, él entró y duraría, no sé si un año o dos años. Y me acuerdo que Tavo... No, pues Tava, Tava, Tava novatón. Me acuerdo que tenía miedo. Yo le dije, no tiene chiste, yo te enseño los trucos y eres así, o sea, o sea. ¿Él es de aquí de Monterrey o...? No, él es de Ramones o de dónde es... Yo no lo conozco. Creo que sí, creo que sí. Conozco a Ángel Pequeño, pero él... Él entró ahí, este... Creo que no congeniaron, porque siempre me hablaba Ramón a mí y, no, que es de Chavo. Y Tavo a mí me platicaba que no se hallaba bien con él. Eso ya no sé, pero el caso es de que, pum, se salió y entró Beto, Betito, un chavo buenísimo para el bajo sexo. Ok. No sé dónde ande Betito. Pero tú conseguiste a Tavo, en este caso. Sí, claro. Sí, 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 sí. Yo, él cuando me dijo, ¿por qué no te vas a quedar? No, pues porque me voy a quedar con el grupo, con Torrente. Eso le ve Torrente, güey, ¿cuándo vamos a hablar de Torrente? Es que eso es lo que quiero llegar. Si no va a durar como cinco horas, igual que la entrevista de Orlando. Oye, ya llevaste una hora y media hablando de Ramón. Ah, qué aburrido. Oye, entonces dejaste a Ramoncillo para armar un proyecto propio. ¿No estabas a gusto en un grupo? No, yo no armé ningún proyecto. No, no. ¿Cómo dices? No, yo andaba con Ramón Junior y en ese tiempo Ramón Junior tuvo una fricción con los, con, con, con la familia, con, con la oficina de representaciones de Servando, de Don Servando Cano. Y se fue a Oz, con Oscar Flores a Podaca. Ok. Y luego andando con Oscar nos aventamos un año, por eso digo que ahí me aventé a la gira de Guardianes del Amor, de Industria del Amor, de Temerarios, esa gira con ellos, con Bronco. Temerarios no Bronco y unas de Brookies y así. Y luego este Junior tuvo fricciones también ahí en la oficina y se salió y en lo que se salió andaba mal aquel, andaba bien rebelde y bueno. Y pues como líder yo, ¿qué hacía? Pues no haces nada, o sea, él era el bueno. Entonces nos dijo, ¿saben qué? Voy a parar. Ya no estaba Argelio, ya no estaba nadie, ya no estaba Alex, estaba Marcos, me comparé a Ángel y nos dijo, ¿sabes qué? Yo quiero descansar, me quiero quitar de los estrenales, voy a parar de uno a dos meses y no es que más. ¡A la mano! Entonces, a mí me dijo, vámonos para el rancho y no, yo ya traía novia, traía novia, no me quería ir, ya le dije, no, yo aquí me quedo, me quedo aquí. Y ahí en la casa, yo siempre tuve acordeón, siempre he tenido acordeón. Después de que entré con Junior, cuando entré con Junior, me compré un acordeón y le movía poquito ahí. Entonces, ahí siempre me la pasaba yo. Y me quedé, al poquito tiempo, un vecino mío, Rico, en paz descanse, murió, fue manager de Salomón Robles, muchos años, mucha raza lo conoce a Rico. Él siempre pasaba y me decía, hey, ya salte con aquel, vamos a hacer una onda, yo conozco unos chavos, hay un chavo hoy por casa de Salomón, que era Juan Pérez. Juan Luis Pérez. Un chavo que toca el acordeón con gana, me vente para acá, ya deja aquel, que andas batallando. No, sí, rico, sí, rico. Siempre me decía eso, rico, siempre, siempre. Entonces un día yo estaba ahí afuera de la casa en el Porsche practicando con mi papá como todos los días nos poníamos a cantar y pasa rico y saluda a mi papá y a mí me dice, hey, qué onda, qué onda, ármate acá, ya ves, ni están jalando, que ya pararon. Le digo, sí, ya paramos, es que él tuvo ahí detalles en la oficina. Entonces le digo, pues diles, dile al chavo que si quieren, hacemos algo. Mira, yo los voy a juntar y yo voy a ser el manager y yo los vendo y yo les sé a este rollo, pues ya Gonzalo tengo años, sí, dile. Entonces va rico y va para la casa de Salo y Juan Luis vivía a unas casas, a unas cuadras de Salomón. Entonces, se los topa a Juan Luis, a Chuy y a Rolly se los topa, venían de un ensayo que ya vi ahí porque ya me lo etiquetaron. Juan te menciona que venían de ensayar con un chavo que era chilango, que tocaba el bajo sexto bruto, me acuerdo, que me decían, que era muy buen bajo sextero, venían de con él, pero no les gustó a ellos. Por el acento así langadón y porque no tenía el estilo del sello de Nuevo León, según me dijeron. Entonces llegaron ahí, qué vamos a hacer, ellos andaban ahí, andábamos en un grupo, Chuy, Juan y Rolly, qué vamos a hacer en Paz a Rico y les dice, qué onda, acabo de ver al Carlios, el de Ramón Junior y estos estaban en la de, ¿qué hacemos? Este chavo, pues como que no, no, toque con ganas, pero no, no, que de hecho siempre lo han parodiado aquí, siempre lo han parodiado estos gachos, Rolly y Juan lo parodiaban cantando a Chilangado. ¿Cómo se canta a Chilangado? Pues estos de cura decían que ensayaron la de Samuel Ramos, la de, no sé qué pretendes y que el chavo la cantaba, no sé qué pretendes con volver a abrir de nuevo la historia de un libro, o sea. ¿A poco se la cantaba? No, no, claro que no, pero esto siempre lo parodiaron, yo no lo conocía el chavo, entonces al tiempo Rolly Ávila, le mando un saludo a Rolly que fue el visitante de Torrente, siempre lo parodiaban y Juan y se la curaban, la cosa es que pasa rico y les dice y estos chavos dicen, ah, y ahí está, ¿dónde vive? Ahí la Azteca, no tiene pierde, en Avenida Azteca, Mediación, en tal calle, te metes, pasando la secundaria, ahí, ahí está, entonces Chuy trae un taxi, que es el que dice Juan que se subió a la iglesia, la historia es verdadera, lo que no es verdadero es lo que tú publicaste más adelante, que ahorita lo voy a decir, yo inicié el grupo Torrente, entonces, este, todavía no era Torrente, no había nombre, no se llamaba Torrente, no, entonces estos chavos dicen, pues vamos, pues vamos, entonces pasan, entonces van, pasan, y yo estaba, ya nos acabamos de meter mi papá y yo del Porsche a la cocina, porque teníamos hambre, y nos íbamos a preparar unas tostadas, padre, pues descanse mi jefe, y en eso volteo yo, ahí estoy con el bajo así, y veo que pasa un carro bien quedito volteando, ¿no? así, y veo a Chuy Escamilla, él había andado con un grupo que se llamaba Dominio Norteño, Pixi, y este, y Chuy, y en el acordeón Junior, que grabaron la de Judas, si la conoces, ¿no? ¿Sí conoces el tema? Ese papá te compraré, para que te las tengas todas, te mazo Judas, estaba pegando, y los anunciaban bastante los videos, ese video era bien, bien puesto así, en los programas de video, y Chuy salía en un cugar del año, manejando con el pelillo acá, chino, largo, y yo lo tenía bien grabado, que era, el baterista de Dominio, entonces pasa en un taxi, le digo papá, pasa bien quejito, y pasa a la casa, y le digo a mi papá, a chingale, igual va el baterista de Dominio Norteño, me dice, ah sí, no, pues quién es hijo, Dominio para los de los de Judas, representas la mentira, y dice, ah sí, pues quién sabe, qué raro, le dije, como que va buscando una dirección, no, está bueno, seguimos cantando, y en lo que empezamos a cantar, ellos me dicen que oyeron, oye, y se oye, dale para atrás, dale para atrás, y le dan para atrás, y yo me callo, y ya, oye, gritan, aquí vive Carlos, le digo, sí, aquí es, y mi jefe le dice, sí, ¿qué buscas? dice, no, aquí no vive Carlos Salinas, el que anda con Ramón, ahí en la Junior, le dice, sí, aquí es, ah bueno, aquí es, y se paran, salimos mi jefe y yo, y entran, pásenle, los metemos, y cálame, ¿cómo estás? Hombre, es que rico nos dijo, y yo, a la madre, o sea, yo vi nervioso, porque yo andaba con Junior, entonces le digo, ah, pásenle, qué onda, es que andamos haciendo un grupo, mentira, o sea, ellos lo saben, yo les mentí, yo, yo me junté nomás por, por esperar el tiempo que aquel se arrancara otra vez, ¿verdad? Me dice, ¿cómo ves? este, no te gustaría calarte para hacer una banda juntos, pues hacer un proyecto, queremos juntarnos, pero buscar algo, y, pues, si les gusta como canto, le dije, yo no, yo no soy un gran cantante, pero, este, y lo, y lo, le digo, tú que tocas, no, me toco el acordeón, y le digo, ahí tengo un acordeón, si quieres lo saco, ah, tienes un acordeón, Juan Luisa, y le digo, ¿qué onda compadre? No te sabes esta, y empezó a ventar mucho. Así habla, así habla, así habla, ¿qué onda compadre? Y no te sabes esta relámpago, pues si ella estaba bien empapado con Chabelo, imagínate, y con Ángel, bien ramonero, si ella venía bien empapado, y la gira a los bravos, y, y sí, dale, y dale, y dale, y dale, y dale, ya lo había soltado yo, y andaba bien relámpagero, y bien ramonero, y este, no mesta ya, empezamos a cantar, y Rolly me hacía la segunda, estaba bien chiquillo el Rolly, me acuerdo, y ya me empezó a hacer la segunda, y mi jefe también cantó conmigo, y no, pues a favor, vamos a ensayar, y nos fuimos a ensayar, yo creo que si me buscaron, eso sería ya como un lunes, ensayaríamos yo creo martes y miércoles, y el jueves nos fuimos a buscar un antro, jale, y el dueño del antro era de ahí de la colonia, era amigo mío, ¿a poco? claro Lalo, ¿cómo se llamaba ese antro? el Cuatreros, el Cuatreros, un tag ubicado, famosísimo, en Sendero, Sendero, sí, lo hicimos, ¿lo llenaron? lo, 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 lo barrotamos, es que me estoy acordando de algo, que no, me también se aventaron bien buenas Juan, no, pero ¿pa' qué? pues Juan te quemó, tienes que quemarlo, con Cheo, no, no, ¿pa' qué? pero, es que, hay cosas que a veces dicen, y a lo mejor uno no se acuerda, y dice cosas, y no son así, ¿verdad? y a veces uno dice algo, y no es así, ¿verdad? porque uno se acuerda de diferente modo, pero, se llamaba el Cuatreros, de, de tener, dos clientes, lo abarrotamos, abarrotar, abarrotar, así al toque, así como el Manhattan, que ya lo llenamos, haz de cuenta como el Manhattan, no más que como unas 10 veces más grande, que el Manhattan, el Cuatreros, claro, claro, sí, en la cabaña, ese lugar nosotros lo pusimos bien lleno, y la leyenda tenía, un lugar que se llamaba El Molino, acá en el country, éramos así como que los rivales, el caso es, que fuimos ahí, Lalo era conocido, y nos dijo, pues vénganse mañana, y si nos gusta se quedan, y ese día, se convirtió, ese jale se convirtió en, ¿qué será? compadre, dos años, de jalar ahí, fácil o tres, y fue la locura, en, tres meses ya lo tenemos bien lleno, ok, y yo siempre les mentí, les dije que yo estaba con ellos, empezamos a enseñar, 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 Maury llegó seis meses después al proyecto, pero a los tres meses y medio, Ramón Junior me habla y me dice, ya, ya voy a arreglar, ya voy a regresar con cerca, ya vamos a empezar, nos vamos a otra vez de gira con mi jefe, bla, 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 y yo ya, ya estaba bien emocionado, ya me había alborotado acá, que éramos los elegidos, nos llamábamos, todavía no se llaman Torrente, no, no te dijo eso Juan, no me dijo Juan eso, se lo olvidó, sea así, elegidos, ese era el grupo, el nombre que Juan traía, el propio, mira ahí te va, para ser honesto, el proyecto, era de Juan y de Chuy, a mí no me importaba compadre, yo venía nomás un ratito, pues tú, tú querías chambear, el tiempo que no había trabajo con Ramón, yo quería jalar, y el proyecto, les tocaban con ganas todos, yo voy a jalar y me voy a callar, o sea, oye, se va a llamar elegidos, como quieras, como que se llame, ¿pagaban bien en el lugar? no, pagaban poquito, nos empezaron a pagar conforme, la gente que metíamos, pues te digo, se empezó a llenar, empezamos a ganar lana, ok, empezaron a salir un chorro de bodas, y en el fare, olvídate, empezó, no, una caravana de antros, nos empezaron a hablar, porque era la locura ese antro, y todos querían tener a Torrente, en ese tiempo, éramos más tejanos que norteños, ¿qué tocaban de tejanas? David y Garza, Juan P. Moreno, Rey Reina, Ram Herrera, los chamacos, Bingo Saldívar, era lo que tocábamos, no tocábamos casi norteño, porque Sanico era muy tejano, Sanico era tejano, sí, y lo norteño estaba acá en el sur, lo tenía la leyenda, tocaban puro Ramón, ok, esa era la diferencia de municipios, correcto, entonces, el proyecto era de Juan y de Chuy, ese proyecto, elegidos, los elegidos, ese era el proyecto, ¿por qué los elegidos, el nombre, no te dijeron, así se llamaban? quién sabe, ellos lo traían, ellos lo pusieron, yo, vale, pero cuando, cuando nos, cuando nos ganchamos a jalar, y ya me emocioné, me gustó el grupo, el cómo sonaba, y el lleno, yo le dije a Junior, ¿sabes qué? ya no me voy, pero cómo se te ocurre, qué grupada, se llaman los elegidos, y aquel me empezó a tirar carrillas, me pinche grupete, ya me imagino, y que no sé qué, y vino a vernos, vino a vernos, me acuerdo, dijo, es más, este fin, fui a verlos, ¿cuándo tocan? le dije, no, ojalámos viernes, jueves, viernes y sábado ahí, ahí cago el viernes, llegó y lo subí a tocar con nosotros, me acuerdo, a Ramón, a Junior, ahí a Ramón Junior, lo metí, aparte iban, ahí iba Juanpe Moreno, Emilio Navarro, fueron chorro gruperos, porque era, era un bar muy, muy concurrido, o sea, era muy, era mucha la gente que iba, y llamaba la atención, como, como de un antro de música en vivo, norteña, tejana, entonces fue Junior, vio, y dijo, pues está chido, compadre, pero acá andamos en Chicago, en California, Miami, bla, 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 ¿qué onda con esto? y yo le dije, pero aquí canto, o sea, yo me quiero quedar aquí, esta es la gran diferencia, entonces yo me quedo, en el proyecto, de Juan y de Chuy, el cual nunca tomaron las riendas, ¿por qué? no sé, compadre, o sea, el grupo era de ellos, pero, o sea, no había, las riendas andaban sueltas, no había liderazgo, no, no había un liderazgo, no había un liderazgo, entonces, tú sacaste un título, diciendo, que él fue el que formó el grupo, sí, grupo torrente, y la formación es algo, muy delicado, porque una formación, se da con el paso del tiempo, es como un equipo, oye, ¿quién ganó? ganó el equipo, que trae el turco ahorita, bueno, pero el año pasado, no quedaron campeones, no, porque no era formación de él, la formación de él, fue la que ganó, sí, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ese proyecto, andaba sin rienda, y mi papá, con autorización de ellos, les dijo, eh, no hay rumbo, mi jefe toda la vida, fue administrador de empresas, y si quieren, yo lo tomo, para que no se vayan sin rumbo, y mi papá lo empezó a manejar, nos vendía fechas, y nos empezó a vender, a empresas grandes, y, y, diez mil pesos, es un dineral, o sea, vamos aquí, van por doce, todos se acaban, se acaban húngaro, o sea, ¿de cuándo acaba? Todos quieren, quisieron mucho a mi papá, y después nos llegó, un proyecto, grabar un disco, el disco que grabó Juan Pérez, Juan Luis Pérez, y llegó Cruz Flores, un señor que era el dueño, de la compañía Águila Records, donde estaba un grupo, que se llamaba Águila, que fue el primero, que trajo todos los grupos, colombianos a Monterrey, a Deablitos, a Binomio, fue Don Cruz Flores, ya murió en paz, descanse Don Cruz, fue a ese bar, nos vio tocar, y se quedó impactado, dijo, yo los grabo, lo que me cuesten, y me acuerdo que esa noche, nos dio una lana, tenga man, cómprense botas, sombrero, y todo, todos así, y cuando nos va a grabar, nos dice, el nombre ya está registrado, ¿cuál, el de los elegidos? Ya existe, hay que cambiar el nombre, entonces dice él, yo les voy a poner, a mí me gusta Winchester, Winchester, todos nos reímos siempre de eso, Winchester, y el estilo de él, quería ponernos gabardinas, y salir con unos rifles Winchester, entonces nosotros nos reímos, nos reímos y le dijimos, no, no, bueno, entonces busquen un nombre, y ahí es donde nace el nombre de Torrente, que fue, vamos a buscar un nombre, pero en aquellos tiempos había que mandar una carta, con un registro de la Ciudad de México, no era como ahorita tan fácil, y cada envío de carta tenía un costo, que se llamaba rastreo, primero el nombre a nivel nacional, y luego si el rastreo estaba libre, ya te pagabas el pago del registro, entonces, dice, Juan, no, pues entonces, si no es ese, vamos a ponernos elegidos, como ellos lo lideriaban, que no había un líder, no había un jefe, pero ellos eran los que lo habían formado, por decir así, claro, este, no, pues lo mandamos, pagamos otra vez, de la misma chamba de nosotros, pagamos, y nos llega confirmado, ya existe, hijos de madre, no, pues otro, entonces escogen otro ellos, chuy, no, entonces mi papá les dice, a ver chavos, yo creo que si ponen nombres muy, muy, muy típicos, pues ya va a existir, no había como ahorita que buscas un nombre, en YouTube te aparecen todos los grupos, y dices, ay, existe, claro que sí, entonces dice, vamos a poner nombres complicados, para ir a la segura, porque si no es una gastadera, y de aquí a aquí llegue, porque son 10 días de lo que va, y luego la respuesta, y el disco ya se está grabando, eso era en Indeutor, sí, allá en México, entonces, mi papá nos da una lista de nombres raros, y ahí venía Torrente, y no nos gustó, agarramos otro, ¿qué es Torrente? es algo con mucha fuerza, un cauce con mucha fuerza, se aplica, en la Biblia viene mucho el nombre Torrente, que son, lo mencionan como ríos, con un cauce muy fuerte, que a su paso devastan las cosas, por eso el eslogan de nosotros, es la devastación musical, que eso lo debemos a un locutor de allá, de Guadalajara, que así nos puso, Torrente sanguíneo también se usa mucho, porque va con mucha fuerza, la sangre fluye muy rápido, por eso cuando llueve, y el agua crece, y a su paso tumban las cosas, se convierten en un torrente, ok, ya entendí, entonces también se puede aplicar, en una luz muy intensa, que te pegan, es un torrente de luz, puede ser, pero se aplica mucho en el agua, entonces, cuando papá nos dijo, eh, Torrente está bien, no lo pelamos, entonces pusimos otro, cause creo, o causa, y no, existía, entonces nos aventamos como cuatro, y digo, papá, busquen uno raro, están batallando, están pagando, y el disco ya va a salir, también proyectaba, el nombre también de intenso, en esa lista, no, intenso fue, antes de, antes de Torrente, yo hice un grupo que se llamó Intenso, andando yo con Ramón Junior, y que Chabelo, fue mi director, y andaba con la Rosa Chabelo, ya tenía su grupo, y yo le hablé, éramos bien amigos, andábamos para todos lados, juntábamos mucho, yo lo seguía para todos lados que tocar, y yo le dije, hey Chabelo, quiero hacer un disco, y yo, y vino Gerardo, Jerry del Prado, que ahorita anda con, Jerry del Prado, ya vino aquí, y la acordeonista, el de los rayos de camino, de intenso, Jerry, y Checo, un amigo beisista, y mi compadre Jero Ortiz, Checo era de la Azteca, se dedicaba a andar con bandas versátiles, mi compadre Jero baterista, Ortiz, y Chabelo me dirigió cuatro temas, oye, te rincaste intenso, ¿por qué no lo platicaste? Pues no me lo preguntaste, también te la dijo Rogelio, es parte de la historia, sí, ese fue, bueno, esa fue una novatez, yo estaba muy chico, y no sabía que tenía que registrarse, lo que te estoy hablando ahorita, ya es con conocimiento, claro que sí, entonces el intenso, ya te lo dijo Rogelio, o sea, la perdí, ya la perdí por boba, porque yo me registré con pilo, creyendo que ahí se registraban los nombres, yo era bien novato, y ahí realmente era el sindicato de músicos, me di de alta como grupo de Guadalupe, pero, ¿cómo le llega el nombre a Salvador Cano? Ah, porque yo el proyecto que hice con Chabelo, con la dirección de él, que es un torrente totalmente diferente a este, porque es mano de Chabelo, y que está chido, pero es una dirección de él, se la mandé a Don Servando, y ahí le puse yo en el casete intenso, y Rogelio estaba grabando con intenso en ese tiempo, y ellos no tenían nombre, y les llegó así, lo vieron, y me acuerdo que se voltearon a ver, así como diciendo, ¿y ese nombre qué onda? a Dios mío, lo tenía registrado, le dije sí, aquí con Pilo, con Pilo, entonces, pues se las puse, ese fue como un tiempo también de fricción y sentimiento conmigo, hacia cerca, en sus tiempos, claro, ¿por qué? porque también era un huerco que me sentí, me ofendí, no me agarraron, pero realmente no tenía todavía la cala, o sea, todavía no era apto para llegar a la oficina, o sea, todo ese aprendizaje, pues te digo, hay momentos en los que te enojas, pero después dices, ah, pues órale, entonces eso me sirvió también así de que, y por boba, no vuelvo a decir el nombre, va, intenso, ese grupo, o sea, que armaste intenso, ¿qué rol los tocaban en ese cajete que te gasté, ¿no? ¿qué rol los tocaban? Yo tengo, yo tengo el que hacer, ¿qué rol los venían ahí? Eran inéditas, eran dos de mi papá y una mía, norteñas, cumbias, una balada, dos norteñas, y dos cumbias, eran cinco temas, subirlas al digital, para oírlas, si puedo, si las tengo, y si las puedo subir, ahí las tengo, este, ese proyecto, ahí lo tengo grabado, Chabelo, es totalmente dirección de Chabelo, que de hecho una música la metió, después me di cuenta, es de un bolero de Ramón, bien viejito, ese Chabelo es un, es un, agarra mucha inspiración de Ramón, sí, pero, pero, pero este, bueno, no pasó nada, y fue aprendizaje, eso quedó atrás, así que como que he sentido en la oficina, y con mis amigos de toda la vida, pero pues es cuestión de negocio, pasó el tiempo, y después llegó con Torrente, ¿qué pasó ahí? Cuando escogemos el nombre Torrente, para registrarlo, no, así como que, chen hombre, suena así como rockero, decíamos nosotros, pues mándalo, y todos así con changuitos, de que ojalá y también tenga, te esté registrado el pinche nombre, no le gustaba, oye, pues lo mandamos, y que llega libre, y todos así, que chinga, Juan, todos así, todos, todos, ni modo, 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 y en ese tiempo, lo registramos a mi nombre, yo sé que los muchachos, puedan haber dicho que, que a lo mejor yo fui al evosivo, o algo, lo que sí recuerdo yo, que, se mandó el nombre, y podíamos registrarlo, teníamos que registrarlo un nombre, o, no, no podíamos a dos, o tres, o cuatro, no sé por qué motivo, entonces la intención era ponerle un nombre, y luego ceder los derechos a los demás, no me acuerdo, la cosa es que luego registramos, a mi nombre, y llegó, grabamos el disco, que con, uno que yo subí a la digital, que grabó Juan, ese disco me pertenece, me lo regaló Don Cruz, Flores, este, que es disco del sello de Águila Records, pero ya lo subí con mi sello, ese es el torrente, en el que, en el que Juan estuvo, Juan Luis Pérez, el torrente que, que era de Juan Luis, en ese momento, no, no era de él, porque éramos de todos, o sea, es lo que te digo, que se inició, no había un jefe, o sea, no hubo un jefe que dijera, yo les compro la ropa, oye, yo les pago, oye, yo, no había un jefe, ahí no, ahí no había un jefe, además se, se juntó, se juntó, éramos un grupo, éramos un grupo, y todos teníamos voz, hasta ese momento, ya cuando empezamos el nombre, este, fue cuando, el grupo quedó sin rienda, y, por verme yo, en la necesidad, y en la obligación, empecé a tomar la rienda, porque no la agarraban, no se cuenta, llegaba gente y decía, oye, una chamba, ah, ¿sabes qué? Pues ve con Juan Luis Pérez, ojo, esos chuis camillas, son los buenos, y nada, mi compadre Juan andaba ya, viendo el juego de los tigres, y chui, ya platicando, con unas morras, y le enseñaban en el bar, o sea, entonces venían, es que estos chavos están ocupados, a ver compadre, ¿qué, qué, ¿cuándo es tu fecha? Tal, entonces yo empiezo a atender a los clientes, porque me interesaba trabajar, ¿estamos de acuerdo? Y eso se dio, y se dio una vez, y otra vez, y otra vez, al grado, de que se, se presentó como un celo en el grupo, empezaron a decir, oye, ¿por qué vendes tú las fechas? Pues porque tú no las vendes, si tú las vendes, si tú las vendes, pues yo no las vendo, ¿y todos ganaban igual en esa época? Todos igual, y como que no les gustaba que tú fueras el... Sí, porque éramos chavos, la novatez, el celo, la cosa es que, no tenían la madurez, la neta, no teníamos la madurez, y gracias a Dios, a mí se me iluminó la cabeza de tomar la madurez, de que, ya me había salido un grupo que traían chingos de jale, como para venir aquí, a tirar baquetas, entonces yo dije, no, yo la agarro, a ver, hay que ir a un antro, que están audicionando, yo iba al antro, y luego las fechas las empecé a vender, y empecé a vender, y ve a la oficina, hay águila, a veces iba Juan conmigo, a veces no, y así, cosas por el estilo, entonces, este, se dieron las cosas, el grupo se quedó sin rienda, y para cuando acordé, ellos mismos, como que dijeron, no, pues este vato, está bien, hay que la agarro, yo, así se dio, aquí no, aquí nunca fue imposición, o sea, eh David, yo voy a ser bueno, voy a ganar más que tú, y si te gustas, jamás, jamás, jamás existió eso, pues vamos a seguir, como novatos y como chavos, pues peleábamos, discutíamos, y tú ya te la sabes, pero siempre bien amigos, y bien agarrados, el proyecto sí que hicimos, no funcionó, el disco ese, no funcionó, no pasa nada, ese disco, viene de una polca, ¿no? de Idalia, Idalia, nosotros la tocábamos, oye Chale, ¿quieres agua? sí, por favor, déjame otra agua, entonces, quedate con el tema chido, pues es que ya que, era muy buena, en larga güey, bien aburrida, ¿y qué publicaron en el Facebook, compadre, que, otro fundó Torrente, ¿o qué? ¿otro qué? ¿otra persona fundó Torrente, o cómo? sí, este vato, es que, es que, es que entrevistó a la acordeonista, y a la acordeonista, le puso como título, que él fue el que formó a Torrente, fundador de Torrente, sí, como que formó, ah, pero no, este, obviamente, le digo yo, le digo yo a David, que lo entiendo, porque fue con, con doble filo, ¿no? para, acto morboso, ahí, para que la gente, tanto perturbador, perturbador, pero, claro, vamos a ver, tú dices cuando arrancamos, quiero también el teléfono, para poder checar algo importantísimo, Charly, pues ya, ya te, te di poquito de agua, porque, es que lo que pasa, compadre, que llegaste, y así como llegaste, empecé a grabar, y todavía no preparaba la parte de las agüitas, y todo, también aquí tengo tequila, yo dije, no hombre, con madre, pero esto vato, ni un agua me da, también tengo mezcal, yo vato agarrabo, no hombre, no, gracias, yo no tomo, compadre, me lo dio grupazo, ah, mira, grupo palomo, todo dar, si no, yo no tomo, compadre, nada, por qué, no, nunca he tomado, no he tomado, o sea, pero tomabas antes, no, no, nunca he tomado, nunca te has puesto pedo, esa es parte también de la formación de esto, pero nunca te has puesto pedo, pues yo creo que, que te diré, unas tres veces, cuatro en mi vida, tu padre tomaba, si, imagine, crees tú que sea por eso, que tu padre tomaba, y yo no quiero tomar, no, porque, no, no, no creo, porque no nos dio una mala vida, a lo mejor si hubiera sido golpeador, o algo por el estilo, mi papá era una hermosura, no, 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 yo creo que siempre he sido una persona que escucho a la gente que sabe, y que conoce, y soy, soy un escuchante, un buen escuchante, porque mi jefe me decía, si vas pegado a esto, con la música y el alcohol, te vas a echar a perder, si vengas esto con la droga, te vas a echar a perder, y gracias a Dios siempre he tenido la, ese don de, de escuchar a los, a los, a los buenos consejos, y dije, no, no va a ser para mí, no va a ser para mí, ok, y no, no, no tomo ni droga, ni nada, 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 ni coca, pues, ahorita la estoy dejando, la dejé, porque, coca líquida, líquida, no, mucho menos, la cocaína y drogas de esos, por el estilo, nada de eso, no, 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 jamás, 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 no, cigarro, no, ni respetos, y la coca cola, el fresco, este, tengo poquito que la estoy dejando, porque, no, es mala, y la dejé, el tiempo que más he durado es prisión, vea, fueron cuatro años, y lo salí, y la agarré, y luego la solté, un año y medio, y luego otra vez la agarré, y ahorita tengo como dos meses que la solté, ya no la quiero agarrar. De repente te entra así como que, ah, con ganas, y después como que ya te empalaga ya. Sí, sí. Ok, Charlie, entonces, el primer disco que grabarían con Torrente, se llamó completamente enamorado, ¿sí? Así es. No me equivoco. Ahí tiene una estimenta como de dominó, o así como de cuadritos blancos. Un gusto mío. Esa, ¿tú la elegiste? Sí, porque me la fusilé de la Nana Fine. Ah, estaba de moda la Nana Fine. Sí, y ella tenía un traje así, Ah, sí, de puro cuadro dominó, y me gustó, y yo le dije a la raza, o sea, no lo impuse, les dije, me gusta así, y me dijeron, ah, está chida. Y fíjate que funcionó, porque toda la gente siempre nos ha dicho, eh, el traje, el dominó, el traje, el dominó. Dominó, y metedlo en blanco como los, pero como preciso. Sí, como que era de moda. De moda, entubados. Puse Wrangler, toda la vida usamos Wrangler. La ropa la consiguieron aquí o allá en Estados Unidos? Los sacos los compramos con Adán, todos les hacía los sacos a Adán, estaba ahí en la colonia azteca, pero de San Nicolás. Ok. Él no los hizo. Con Torrente, la generación esta de que anduvo Luis Andrade, que hay que hablar de él, le mando un saludo a mi compadre Luis Andrade, a él sí le tocó el Torrente este. Mira, yo creo que todos han sido piezas importantes, Juan Luis fue pieza importante aquí, Jesús Camilla, todos han sido piezas importantes, todos, 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 pero hay etapas, hay etapas, hay etapas, es como invasores, con Luis González, fue una etapa y con Javier es otra, imagínate que tú le digas a Javier, no Javier, el original es él, tú no, pues cómo, o sea, no, claro, los dos son valiosos, pero, pero hay una etapa que, que marca un estilo y la otra etapa tiene otro estilo. El que le puso, no puedes desmeritar a ni una, y a lo mejor una no funcionó, no por mala, por, por lo que gustes y mandes, por, a lo mejor por un buen representante o por el momento de la radio, no sé, pero, entonces, Juan Luis estuvo en una etapa en la que para nosotros fue bien valiosa, y le teníamos una fe, pero impresionante al proyecto, y no pasó nada. No pasó nada en ese disco, seguían trabajando, como siempre, en bares, antros, había muchos, muchos seguís en Monterrey, muchos antros. Pues nosotros llegamos de andar del antro más malo, hasta el mejor antro de Monterrey. Ok. El mejor antro de Monterrey, el mejor antro que existió, y yo creo que, sí, que existía y que ha existido, es el barrio y el San Pedro Antiguo, y de ahí salió Nicho Hinojosa. Nicho Hinojosa, de ahí salió Nicho, y nosotros tocamos ahí en ese antro. Y puro cobre que tocaba Nicho, en su momento. Sí, sí. Oye, este torrente, pues ya iban a bares, ya tenemos un disco, Raza, ya tenemos este, currículo. No, no tocamos el disco. Nada del disco. No, nadie sabía que teníamos el disco, no funcionó, no pasó nada. Nunca le dieron promoción, ni siquiera en vivo. Sí, en esos tiempos, Telerritmo, Angélica, ¿cómo se llamaba esta chava, Angélica? No me sabía que tenía un programa grupero, lo ponía en el video, pero no, 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 no tocábamos, si acaso, Amor, 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 Amor fue un éxito de nosotros en el bar, en ese que te digo, en Cuatreros, fueron, fue un exitazo y lo grabamos ahí, en ese disco, porque fue un, fue un exitazo en el antro que tocábamos, entonces donde tocábamos después, fue el único que se fue con nosotros, el Amor, Amor, pero no, no, en los antros olvídate, era por cover, compadre. Eso de Amor, 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 no es, no es la de Kiko, claro, oye, también la grabó la leyenda, no? Sí, pues porque Juan, ahí anduvo metiendo mano con ellos en dirección, y creo que se las ofreció, con razón, me imagino yo que por ahí va, por ahí va la cosa, ok, ok, entonces, eso se escaló muy bien, la Amor, Amor, bastante bien, un bolerazo de oro, de la época de antes, lo acabamos de montar hace 15 días, para meterlo al playlist de Torrente otra vez, de nuevo, sí, porque fue una canción que pegó mucho en aquellos años con nosotros, también, por ahí también, el Weed y Weed y la de Relámpagos, claro, sí la grabamos nosotros, Chuy Escamilla fue el que la propuso, ok, y la grabamos, nada que ver a como la grabaron estos chavos de Relámpagos, pero a nuestro estilo, sí, claro, a nuestro estilo como debe ser, ok, eh, se va, Luis Pérez, después de este disco, no, este disco seguimos en antro hace un tiempo, y al poco tiempo, nos sale un patrocinador para hacer otro disco nuevo, y nosotros tenemos la idea de que la clave era en la dirección, que dirigido por nosotros no funcionaba, entonces al padrino, que nos, en ese tiempo nos apoyó, le dijimos, nosotros creemos que el que nos haga el disco, Samuel Ramos, va a jalar, y nos complació, vino Samuel, él lo contrató, nos dirigió, ahí lo tengo, lo voy a subir, nunca lo he subido, un disco que nos dirigió Samuel, y grabamos tres canciones a Samuel Ramos, un saludo a don Samuel Ramos, musicazo y chulada en persona, toda su familia, vino y nos dirigió aquí, dirigió a Juan en la acordeón, este, que por cierto, los tesoros, sí, este, participó en arreglos, y Juan en unos, pero Samuel metió su mano, muy chido, no salió, no pasó nada, después hicimos otro intento de disco, el último, también lo tengo, fuimos, lo grabamos con Kilo Robles, con Kilo, para Juan el Kilo, un saludo a Kilo, este, también no pasó nada, nadie le interesó, el proyecto de dirección de Samuel, lo hicimos para Diza, Diza no le gustó las voces, nos dijo que estaban bien chillonas, dijo, no, pues si vos es bien chillonas, tocamos puerta en todas las disqueras, nos dijeron que no les gustaba mi voz, que estaba muy feo, que el proyecto no les gustaba, bla, 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 y en ese tiempo, Juan y los muchachos, empezaron a decidir en meter una voz grave, te querían, bajar a puro bajos esto, segunda voz, sí, a puro bajos esto, este, y lo cual, pues sí me agüité, pero, Mauri, Mauri Vitela, mi compañero del grupo, fue quien les dijo, bueno, vamos a cantar, así como cantamos, el que le guste y el que no, entonces la raza se empezó a poner, no, sabes que es cierto, Charly, vamos a darle, vamos a darle, y le seguimos, y le seguimos, en eso, este, en eso se va Juan, Juan se fue con Intenso, vi su historia, y yo conozco otra, ¿eh? Juan Luis, a lo mejor no se acuerda, no lo mencionó, pero así fue, Juan Luis, este, mi compadre Roger, porque Juan no era muy dado a, él es muy clásico, muy norteñón, en ese tiempo más, entonces, los grupos nuevos, no lo movían mucho a Juan, y Juan, pues es perro, para todo lo viejo, a relámpagos, y bravos, y Bernal, y ya te la sabes, no, musicazo, de Che Juan, mi respeto, es un gran músico, y yo la verdad, siempre lo he admirado, pero, entendía su postura, o sea, sólido, no, compadre, no, no, pues sacar las musiquitas, así, cuando que él andaba, pues bien desatado, ¿verdad? No quiere, güey, alguien que sepa, se me salió todo, todos se fueron, es que lo querían correr, sí, y él se quedó con el nombre, y Cano lo defendió, y los corrió a ellos, claro, se quedó con la voz, se queda, pero sin grupo, y en eso ya, se va Juan Luis, me habla y me dice, Juan, ¿sabes qué? Sí me voy a ir, ah, vale, güey, nosotros no jalamos este fin, échale ganas, y ya, gracias, primo, échale ganas, compadre, no sé quién se llevó en la batería, armaron un intenso ahí, y se fueron, así es, y llegan el lunes, y me habla Juan, compadre, ¿qué pasó? este, ¿qué está haciendo? Y de hola, compadre, me la solí, le dije, no, compadre, no me digas, te vas a quedar, ¿cómo sabes, compadre? Pues nunca me hablas así, güey, te noto, pues nos juntábamos un chingo, o sea, le dije, ¿te vas a quedar, güey? O sea, su reacción luego, Este, compadre, es que mira, compadre, no, le dije, no pasa nada, compadre, dale gas, y se va Juan, se quedó con ellos, y nosotros nos pusimos a buscar acordeonistas, batallamos como un batallé, como unos dos, tres meses, ya, ya en ese tiempo Juan estaba, y ya lideraba yo más el grupo, pero se va Juan, y me quedó totalmente, o sea, soltó el grupo, se fue. ¿Y la opción de conseguir un bocalto, y se descartó? No, sí se descartó, ya nosotros nos pusimos a jalar en antros, y se fue Junior Escamilla, René, el hijo de Don Cacho, en paz descanse, en paz descanse, sí, mi papá René fue, y nos cubrió un tiempo, él nos anduvo cubriendo, ¿le duré antes? Sí, él traía su grupo, se llamaban Legal, Legal, y nosotros ya estábamos en Barrido, ahí en un antro que tenía cadena a nivel nacional, jalábamos en Vallarta, en Puerto Vallarta, en el DF, en Acapulco, estaba en San Antonio, en Reynosa, aquí en Monterrey, en el DF, y él lo cubría, y batallando, batallando, y ahí fue donde entra Luis Andrade, Luis Andrade, Luis Andrade, el mante, ahí es donde entra con nosotros, él venía totalmente con otro, con otro chip musical, lo metemos al rollo nosotros, de inmediatamente se adapta, un elementazo también, igual que Juan, chulísima persona, y a ese es otro torrente, en el cual entra, la esencia del torrente que conoces, ok, y ahí te va, lo tengo que mencionar, una persona clave en este torrente, es Homero Hernández, Homero Hernández, Homero Hernández, lo tengo que mencionar, Homero Hernández, es una pieza, pero fundamental, para la cuestión de selección de temas, claro, las canciones en torrente, todas las canciones de torrente, todas las que se conocen, fueron aceptadas por mí, o sea, si a mí no me gustaban, no se grababan, pero quien las proponía, era Homero, ok, y Homero es el encargado, bueno, don Servando nos dio las puertas del infierno, ¿Ustedes entraron con Cerca, primero que nada? Sí, el primer disco ese, el que fue ya, pidieron quebrada, ya vieron que jalaba el grupo, ya con arreglos, ideas musicales de acordeón mía, Rolly Ávila también, tenía mucho que ver en tonalidades, pero las músicas, yo ya las hacía, se las decía yo a Luis Andrade, Luis Andrade grababa, y como tiene una mano bien rápida, yo ya nomás quitaba, en vez de poner, porque es muy bueno el cabrón, no gordo, quítale esto, mete, no, no, no gordo, es demasiado, ándale, así, así, y salió este torrente, con Homero en estudio dirigiendo, pero con las canciones, escogidas por mí, entonces, tú pusiste, no, yo bromeo torrente, entonces la raza dice, me hablaba raza, este vato fue el que hizo contigo, y qué le digo al cuarto de poco, no, o sea, no, 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 o sea, con todo respeto, mi compadre Juan, no, 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 ese torrente, no, no, es otra generación, los elegidos, raza que me decía, compadre, yo no sabía que Juan grabó la, y qué le digo al corazón, me llegaron a decir, yo les digo, no, 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 él no la grabó, wey, no, no, o sea, la grabó, la grabó Luis Andrade, y ese torrente, que se conoce, que es un estilo muy simple, no, no hay dificultad, no hay, pero se trató de hacer algo atractivo y agradable, lo presentamos a Don Servando, y ahora sí me dice, ándale, ahora sí, ahora sí, vente, después de haber tenido el intenso, el intento, y el de villanos, ahora sí me dijeron, ahora sí traes, y ya me vengo, grabamos las rolas, ya entra, y qué le digo al corazón, y empieza, vete, y luego el otro disco, poco no, y así vienen más rolas, con Luis Andrade en el acordeón, este, siempre grabando las percusiones, Andy, Andy, mi compadre Andy Pruneda, del duelo, en ese tiempo andaba con la firma, este, él nos ayudaba, y también en dos, tres direccioncitas de batería, y selección de temas Homero y yo, y dirección de estudio Homero, y músicas mías, ok, músicas iniciales, arreglos musicales, Luis Andrade, y ya es el torrente que conoce la gente, ok, y luego ya viene la otra etapa, del torrente nuevo, que agarra el acordeón, esa sí es una etapa muy distinta, ok, entonces cuando ya, ya entran con cerca, ya empiezan a grabar más discos, este, vienen rolas fregonas, en su momento, y todavía siguen suenando, este, te voy a preguntar, Charlie, ya tocabas masivos, como torrente ya, ustedes, con el disco, con el disco de cerca, con cerca, ya empiezan a agarrar masivos, no, pues todos los fines, oye, todos los fines de semana, nos íbamos, un fin de semana, nos íbamos con Intocable, otro fin con Primavera, otro fin con Los Bravos, otro fin con Invasores, estábamos en cerca, y imagínate, entonces, ¿cuántos grupos había? Todos los fines de semana había trabajo. Torrente y también el grupo, La Leyenda, ¿son contemporáneos? No, Leyenda, son, son, tienen un poquito más años que nosotros, como dos, tres años más, porque, cuando yo andaba con Ramón Junior, sí, pasábamos por un lugar que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Ahí por Country, y ellos tocaban ahí, ¿El Balón? No, el, este, ay, ese me fue el nombre, y ahí estaba una manta, y yo le decía a Ramoncillo, eh, ¿sabes quién toca ahí? El hijo de Liceo, de Chacho, ¿a poco? Sí, él toca, tiene un grupo que se llama La Leyenda, ah, neta, sí, o sea, y luego ya, pues me salgo y, ellos ya, ya tocaban ahí, o sea, te estoy hablando que Leyenda tendrá unos tres años, más que Torrente, tres, tres años por ahí, cuatro. El que está por, por Soiana Country, ¿dónde era Soiana Country? No, 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 uno más, más, más pegado a jacales, en esa bajada, en ese semáforo, en la mera esquina, ahí tocaba La Leyenda, ahí tocaron, ahí tocaban en ese lugar, no me acuerdo de un momento el nombre, no, empezaron bien chavalones, ellos bien chavalones, digo, son menos que yo, pero, como dos, tres años, pero, si yo estaba chavo con Junior, y ellos ya andaban como grupo, o sea, también bien morros, entonces, cuando llegamos a cerca, ellos tenían un disco, iban adelante nosotros un disco. Que tenían un disquito de ellos, muy bueno, por supuesto. Sí, cuando nosotros entramos, ellos sacaron la única estrella, y nosotros sacamos las puertas del infierno, que es la de ¿qué le digo al corazón? ¿Dónde viene? Ese es un tema, un grito en mi alma y todo eso. ¿Y qué le digo al corazón? ¿Cuál es la versión original? No sé si es de Los Varón, o de La Mafia, la grabaron los dos. Ok, el tipo. Homero me la dio, Homero Hernández no la dio, porque sacó una canción a última hora, y me cayó bien gorda la canción, no me gustó a mí, me la puso con Los Varón, y le dije, no, Homero, no manches, no me gusta, no, esa no me gusta, esa es la única canción que yo no he escogido, o sea, todas las demás, todas las demás me las daba, y no, no me gusta, ah bueno, se quita, o sea, o sea, siempre, siempre has tenido, nos tiene que gustar a los dos, entonces, en ese tiempo, ¿qué le digo yo? Le dije, no, esa de plano no me gusta, o sea, esa canción de plano a mí no me gusta, y lo me dijo, no, pero no va a ser Chicana, va a ser Cumbia, cómo, estás loco, güey, haz la Cumbia, a ver, tráete la corda, y ahí en el estudio afuera, la montamos y que le digo al corazón. Y le dieron un ritmo bien sabroso, aún así bien, bien. El sincopadito, Homero no lo dio, te digo, él tiene mucho que ver en el estilo, aunque yo ya he hecho discos sin Homero, ¿verdad? Yo tengo discos que ya, ya llevo el estilachito, ya me la sé en las músicas del acordeón, pero definitivamente también él lleva a mano en muchas canciones. Las portadas del infierno, la portada, pues se ve con un camisa de vestir celeste, ¿verdad? Con corte negro. Es una ropa atuendo tejanona. Tejanón. Sí, esa me ayudó Ramón Junior a escogerla. ¿A poco sí? Sí, la compré en Bud Jack, toda esa ropa, esos vestuarios, fui a Bud Jack y me traje pantalones y botas, este, tipo tejano y camisas acá con tapas. Junior me ayudó, me traje como seis camisas para acá, a quién me acuerdo, ahí en Bud Jack. Ok. El logotipo Torrente, ¿cómo surge esa T así como desgarrada? Ahí en cerca me presentaron un chavo que nos hizo el primer video, Las Puertas del Infierno, Ángel Méndez, y él me estuvo dando opciones de letras y me daba unas que no, no, esa no, hasta que me dio una que me gustó, le dije esa mera y se quedó. Ese es el logotipo también de la T. Sí, Ahí se quedó, iba de la mano. Así es. Ok. Después de ese disco, ¿cuál sigue para Torrente? El de A poco no. El de A poco no. ¿A poco no te sientes igual? ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Que también era un cover, ya la había grabado Ninel Conde. Era de Ninel Conde esa. ¡No me la han grabado un chorro! Pero ahora me encuentro que la han grabado muchos al estilo nosotros también. Ok. Este, y esa me la dio Mero también y me gustó. Es de Miguel Luna, un compositorazo, compadre, le he grabado a Luis Miguel a Miguel Luna, imagínate. Ok. Un compositorazo. Y luego vino el de Acéptame. También estaba ahí en esa discuela de Vete, también estaba muy buena. Y como no, Vete, Vete, es un temazo. Este, y luego fue el de Acéptame, y luego ya ahí terminamos. Fue cuando ya el 2019 que pasó el detalle. ¿La tragedia? Sí. Ok, este... Que al 14 ya retomé otra vez el grupo. Ok, ok. O sea, tuviste un tiempo parado, por así decirlo. Parado. ¿En el 2009? Del 2009, perdón, sí, al 14. Al 14. Ok. ¿Se puede platicar un poquito cómo fue tu estancia en prisión? Sí. ¿Primeros días qué tal? Siempre me pregunto, pero pues si quieres. ¿Primeros días cómo te fue? El primer día estando ya en prisión. Pues bien malo, imagínate. Estar en un lugar en el que... Yo nunca en mi vida pisé una prisión, ni siquiera por alcohol, ni siquiera por una... por una... Este... Ni siquiera de barrio, por pleito, jamás en mi vida había pisado una prisión. La primera que pisé fue una prisión de máxima seguridad. Imagínate. No, 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 pues se me vino el mundo encima. ¿La comida? Los primeros días malos, ya después de 40 días, ya buena, ya nos daban la comida que le dan a todos. Estaban como que en una preventiva antes de... No. Primero llegamos a un penal estatal en Tepic, Nayarit, ya hablando del penal, de penal. Sí. Y luego ya nos cruzaron a un federal allá, que es el... Sefero es un número cuatro en el rincón, que le llaman el rincón en Tepic, Nayarit. Este... Todo, todo interno que va llegando, primero te aíslan. Y estuve yo casi 40 días aislado en una celda de 3x3, chiquitita, en fea, en cochina. Es como para bajarte, ¿no? Paso bajarte y para someterte, ¿no? A la mano de ellos. Ok. Y luego ya después te mandan a población, que le llaman ya a esa una celda, compartida con cuatro compañeros. Ok. Y ahí obviamente el resto de los años ahí. ¿Cómo eran tus compañeros? ¿Se portaban bien? Toda madre. Bien chido. ¿Te hallaste bien con la gente? Con todos, compadre. Hice unas grandes amistades, muy buenas, y unas muy cabronas, de todo. De todo, de todo. Hice amistades muy, 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 muy bonitas. Unas muy fuertes, unas muy poderosas, unas cabrones, muy sin embargo como yo, pero seres humanos. A fin de cuentas adentro todos somos hermanos, porque ahí hay nomás dos bandos, los oficiales y los internos. Ok. Entonces como interno eres hermano de todos. Ok. Así el que esté a todo lado tuyo, que ha sido un asesino, o un sicario, o un traficante, o lo que haya sido, eres hermano ahí adentro, porque nadie te va a echar la mano más que un compañero de celda. Hay pleitos también, obviamente, de vez en cuando, pero no, te haces hermano de todos. Y yo soy una persona que, pues tú lo estás viendo, soy muy, muy platicador, güey, y muy dado a, a, a ganarme la raza con mi manera de ser. Entonces, bendito Dios, yo me gané mucha gente, güey, mucha, mucha, mucha gente, mucha gente. Entonces, me movían y me ponía bien triste, pero donde llegaba, conocía gente nueva, y te cambiaban de celda, y me cambiaron muchas veces de celda. Tuve una suerte, que al principio pensé que era mala, pero después, ahora lo entiendo que fue buena, porque conocí un chingo de gente. Ok, entonces, primer año ahí, en prisión, fue lento, rápido. No, me cállate, no, pues lentísimo. No, 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 el penal, el penal es lo peor, y de hecho, un saludo a la gente que está en los penales, que son los que pueden ver esto, que tienen acceso a la internet, los estatales, los federales no pueden tener esto, yo les mando un saludo, son puros hermanos de, de experiencia difícil, dependientemente de lo que hayan hecho, unos por, por necesidad, otros por obligación, pero, pues les mando un saludo a todos ellos, hay chingo de gente inocente, como yo, y sé lo que es eso, es algo bien difícil, bien difícil. ¿Nunca te he dado un bajón así, moral, de que, oye, ¿por qué estoy aquí? Sí, todos los días, no, todos los días, todos los días, la prisión es algo muy feo, yo pensé que era una de las cosas peores, pero no, hay algo peor, lo peor es, es la enfermedad, la enfermedad, el estar en un hospital internado, como en este momento lo está un, un primo, este, Yadir Lozano, lo cual, este, le mando mis oraciones para que se recupere, ver a la familia, eso es lo más, eso es una de las cosas más difíciles, un secuestro, es también algo mucho, muy difícil, o sea, yo pensé que la prisión era lo peor, es mala, es muy difícil, es muy peor. ¿Sabes quién fue secuestrado? Que entreviste a Tadeo González, de violento. A mi respeto. Cuatro días, si le hicieron un año, me dijo. No, no, el secuestro es, para mí, lo peor, y viví con secuestradores, viví con secuestradores que me platicaban sus historias y, no sé quién para juzgarlos, pero, ay, caray, algo feo. Muchos se arrepintían, otros no, pero, viví con gente de todo, y la verdad, para mí el secuestro es lo peor, y la enfermedad mucho peor, estar postrado en una cama, casi en lecho de muerte, es algo bien difícil, pero la prisión, es difícil, para el que no ha estado en un hospital, para el que no ha vivido un secuestro, la prisión no se la deseó a nadie, ni menos injustamente, menos, todavía el que cometió un delito, como me decían muchos a mí, yo les decía, ay, güey, ¿cómo le haces para estar contento, güey? Yo estoy bien triste, me decían, no, pues porque yo fui un cabrón, yo me la merezco, al menos lo quise, ahí hasta mi familia, empachada, pero tú, cabrón, que no la debes, estás aquí, por eso la sufres, y la verdad sí, o sea, la sufre más el que es inocente, con el caso mío, que yo salí absuelto, absuelto totalmente, o sea, fue una injusticia, una injusticia real, por eso en el corrido mío, digo, lo que le pasó a otra gente, esa es mi versión, porque lamentablemente en ese tiempo, pues no podía alzar la voz, no podía alzar la voz, y los medios y los noticieros, este, acuérdate, pues tú lo sabes, ese amarillismo, ese es llamar la atención, de alguna manera, y decían lo que querían, para atraer a la gente, y me desmeritaron, y me desacreditaron, me engacho, me hicieron compadre de un narcos, y me hicieron amigos de gente, que yo hubiera querido, haber sido compadre chinga, para no haber pasado carencias, con mi familia, porque a mí me hicieron compadre, de grandes capos, y en mi casa, mi esposa no me da vergüenza, vendiendo pan en la calle, para poder sacar a mi familia adelante, sabes que vino, eso es una realidad, que la gente no sabe, y a veces dice, este güey se la tira de acá, y le pega al conmiserado, y al tristón, es una realidad, para que la gente tome reflexión, y a veces a muchos les caigo gordo, pero es más la gente buena, que ve el mensaje, por eso yo lo hago mención, para que la gente le caiga algo, y de repente cuando han detorcido, pongo un frenito, porque la neta, no vale la pena pisar prisiones, algo muy gacho, ¿sabes quién vino aquí, hace unos días, a darme ese bajo, bueno, me lo vendió, le hice en el negro, que tocaba el bajo sexto, con, sí, lo conozco, con Luis, con Luis, claro, Luis Garza, vino ese poquito, hay historias tremendas también, una persona, que sabe demasiado, yo también sé demasiadas, pero, no se pueden mencionar, no, yo sé, yo sé, no, no, es que, hay mucha gente, mira, a la gente le gusta siempre, lamentablemente, lamentablemente, a la gente le gusta, lo complicado, lo difícil, y lo malo, somos, somos personas que, nos interesa siempre lo peor, es triste, pero es real, yo subí una anécdota, de cómo conocí a la Barbie, y es el video que más, más Dios tiene, sí, y aquí, y ese video, lo hice porque, la gente, cree lo que la gente dice de mí, yo digo mi realidad, y dice, ah, quieres hacer, no, no, o sea, por qué lo ven a mal, que, que yo conocí a una persona, que después fue, fue buscada por la ley, o sea, no le peguen al santo, ¿quién no tiene una persona, no le he conocido a un familiar, que ha sido cabrón, injusto, mal, no necesita ser un narcotraficante, o sea, pero, pero, la gente, le atrae ese tipo de cosas, y yo pudiera decir muchas cosas, que por circunstancias de la vida, fui a parar ahí, no porque yo quisiera, por necesidad de trabajo, vi infinidad de cosas, buenas, malas, complicadas, sorprendentes, de dinero, de artistas, de cosas que me pueden, me pueden causar un problema, y no las debo decir, no las voy a decir, pero, yo estuve ahí, y la gente te etiquetan, ah, andabas ahí hasta el tronco, no, no es cierto, como él, si él tuvo el valor de decirlo, o decírtelo a otros, pues que bueno, yo no, pero sí, sí alzó la voz en lo que, por ejemplo, me etiquetaban, cada que llegaba diciembre, me volvían a sacar mi tema, bueno, después de que salí de prisión, duró como seis años, y todo el mundo, ah, que la narcoposada, que Charlie, ya suéltenme, o sea, todavía cuando salió el libro de las, de las, esta señora, me hablaron, también estás ahí, me habló, me etiquetaron, y luego me hablaron del California, me quisieran entrevistas, que si podía, sentarme en una mesa, hablar del tema, y que podía poner yo el dedo, a que artistas vi, o sea, espérate, o sea, no, no, entonces yo alzó la voz en lo mío, yo soy inocente, yo fui a tocar, sí, fuiste a tocar con gente importante, sí, fuiste a tocar con don Arturo, cinco de veces, claro, claro que fuimos a tocar, y quieren que les diga a quién me topé, hombre, todos los músicos que han dicho, que estuvo mal que yo fuera, todos los músicos que dijeron, que estuvo mal que yo ande en eso, a esos a mí me los topé, no digo nombres, pero ellos saben quién lo dijeron, un chingo de músicos, que decían, ah, pues es que, Chichal andaba bien metido, y como sabes papi, pues ahí te miraba, y yo era el que abría, tú eras el que cerrabas, entonces, de repente la gente es, es cabrona, ¿verdad?, dicen, este, le echan más leña al árbol, al árbol caído, al árbol caído, entonces, así pasó, entonces yo levanto la voz, y sí fui, pero fui a tocar, fui a tocar, oye, que te está tan bien, que te dan un regalo, pues a veces quieren darte un regalo, oye, cuando vas a tocar con una persona importante, un político, con un gobernador, a un cierre de campaña o algo, al último, al tocar, ¿qué es lo que hace?, hablen los grupos, al del grupo, que vengan aquí, ¿quién es el líder?, no, pues a ver David, ven, oye, qué gusto que estés aquí David, lo mismo, es un capo, o sea, voy a llevar al grupo, lo más para que me toquen también, a ver, tráeme a, a Lupa Tijerina, quiero saludarlo, aunque no sea amigo de él, son muy similares, no, o sea, es poder, o sea, es gente con poder, es lo mismo, y es, o sea, tú es un cliente, sí, un cliente, vamos a ir a un lado del poder, es un cliente, a mí, siempre que tocamos, siempre que tocamos, gracias a Dios, donde tocamos, al último fotos, eh, compadre, Charlie, te hablas del evento, ah, Simón, ¿qué pasa? Oiga, hombre, chulada, me echarle una foto con usted, bla, 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 compadre, yo no sé si él es político, venda carros, yo no sé, yo siempre lo hago, y siempre me pasa eso, y cuando pasa con una gente poderosa, o que fue mala, oye, no, pues este bato andaba bien mal, espérame, pues eso lo hago con todos, eso, eso es lo que pasa, nada más que, pues como me etiquetaron, y órale, no está el penal, pero bueno, también es enseñanza, y también fue aprendizaje, eso me dejó mucha enseñanza, y ahora, curiosamente digo que estuvo chido, es haber estado en el penal, pues tienes que ver el lado positivo de las cosas, así, tú, a como eres tú, Charlie, pues lo ves con el lado de la ventaja, pues tú bien, ¿aprendiste un instrumento? No, 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 ¿el acordeón, ¿cuándo viene entonces? ¿el aprender del acordeón? Yo el acordeón siempre lo toqué, pero bien poquito, ok, ahí el típico que, ay, yo le hice una pulquita, tan pico hermoso, ay, yo me hice esta, de Ramón, esta de cadetes, así, poquito, poquito le movía, y luego fui aprendiendo, fui aprendiendo, fui aprendiendo, y le di, y luego, ya con Torrente, cuando empezamos a grabar, ya le comprendía para hacer las musiquitas, y hacía las músicas, si tú ves las músicas, pues piqui, 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 o a poco no, paca, paca, son simples, o sea, entonces yo, ya se las decía yo a Luis, y Luis ya le metía su, a su toque, y le, está bien, pero falta esta nota, para que se haga una doble, tú la estás haciendo con un A, y empezábamos a enriquecerlas, entonces, siempre le toqué poco, pero ahora que lo agarré, ya ahí me metí a lo lleno, porque traía mucho compromiso, y lo agarré por necesidad. Cuando sales de prisión, luego, luego armar otra vez torrente, o fue primero mi familia, tranquilo, un año, no, más de un año, yo me metí a trabajar en mi negocio, que tengo un negocio de seguridad industrial, empecé a vender extinguidores, casa por casa, local por local, yo me fui con un extinguidor, a la calle, a vender, y mi esposa vendía empanadas, y vendía quequitos, de que la música ya no le entró a panadas, no, no quería saber nada, porque, porque quedé muy defraudado, me quedé muy defraudado, de mucha gente, de muchos músicos, de mucha gente que me conoció, y que hablaba mal de mí, este, compañeros, colegas, músicos hablaron mal de mí, me tachaban de que, si es bien amigo de aquel, si, ah, es compadre, ah, con razón yo lo miraba ahí, muchas cosas que vi, cuando empecé a ver el internet, me agüité un chingo, vi todo lo que dijo López, ahora, oiga, todos los locutores, todos los narradores de noticias, y me agüité, me daba miedo, me daba vergüenza salir a la calle, y este, fue un año y medio de terapia, la neta, yo volví al grupo, porque fue terapia la que me ayudó, o sea, psicólogo, psiquiatra, grupos de autoayuda, y hacerme entender que, que yo no tuve la culpa, que la gente es cruel, la gente es buena, somos, somos crueles y somos buenos, porque me incluyo, así somos, somos tontos a veces, y muchas veces, entonces, tuve que aprender a perdonar, empecé a perdonar, empecé a trabajar el orgullo, que es algo bien cabrón, bien difícil, bien complicado, vencer el orgullo, es una de las cosas más difíciles, y el aceptar, este, el aceptar que hay gente que, que aunque hable mal, si quieres no le hables, pero tienes que, que vencerlo, y empecé a, a trabajar en eso, y fue como ya, después me hablaron, vamos a hacer el proyecto, Ángel Cadena, le mando un saludo a mi compadre, Ángel y Adriana Castro, el troll, me hablaron que había un, un padrino que quería hacer un patrocinio, un disquito, porque él había estado, en un penal, injustamente, y se identificaba conmigo, y fue el que me, me pagó la producción, de listo, es un disco, otro disco que es mío, ese no es de, de compañía, es mío, también está también en las plataformas, este, y ahí arranqué, pero fue un año y medio de terapia, yo ya no quería saber, nada de la música, nada, empecé con el bajo sexto, y el acordeón en la casa, y luego me empecé a juntar con mi compadre, Beto Rodríguez, que de hecho le mando un saludo a mi compadre, José Juan Gatica, en la batería, que luego vienen unos vlogs con él, entrevistar yo a mi compadre, José Juan, Luis Gatica en el bajo eléctrico, en el bajo sexto mi compadre, Heriberto Rodríguez, Beto Rodríguez, que es violinista, originalmente, él es violinista, más bajo sexto que violín, como yo, que soy más bajo sexto que acordeón, en la segunda voz, mi compañero Mauri de toda la vida, quien ha estado conmigo, peleándonos, chingamos, discutimos, lloramos y nos contentamos, pero es el de batalla, que está conmigo, en las buenas y en las malas, mi compadre Mauri, te mando un abrazo y un beso en el cachete, porque no puedo en otro lugar, no se puede, y ahí empecé yo, Beto se me empezó a arrimar, mi compadre, no tenía yo mucha relación con Beto, la verdad, tenemos poquita, y nos hicimos bien compas, bien machín, y le dije, pues yo quiero agarrar el acordeón, ¿cómo ves? para jalar de fara, y empezamos a ensayar, él en el bajo y yo en el acordeón, él aprendiendo el bajo y yo aprendiendo el acordeón, y ahí nos empezamos a dar, y luego ya cuando armé el grupo, pues a Beto le dije, lo siento, voy a armar a Torrente, tenía que hablarse agüito un chingo a mi compadre, y armamos Torrente, duramos un año, se me sale Luis Mante, la acordeonista, se me sale el baterista, y se me sale el baterista Toño, y Barra se me va, juntitos, y se me va Roli, Ávila, también compañero de toda la vida, y estuvo conmigo en el penal, se me va con Cardenales, Ándale, y me quedo solo con Mauri, y me acuerdo que, que Mauri me llegó el día que renunció Roli, y todos llegó, y andaba, entraba mi compadre, y empezó a llorar conmigo en la casa, me acuerdo, se agüito un chingo, le dije, nada menos llores, no pasa nada, y nada, me hizo llorar a mí, le dije, ya me hiciste llorar a mí, y yo no me agüito, qué pasa, no pasa nada, y ahí empezamos de nuevo, y ahí fue, donde entró Pepe, metí a Beto, para cumplir chambas, porque tenía que darle el fin siguiente, y me llevé a Luis, como apoyo, nomás para que nos echaran la mano, fue el invasor conmigo, unas chambas, y luego se me rajó el invasor, y anduve batallando, y nos pusimos a enseñar, nomás los sencillos, para cumplir con los clientes, porque no, Beto, y qué le digo, y batallando, y Beto, todo nervioso, se me equivocaba, o sea, mal, cumplimos, empezamos a enseñar, y Pepe Gatica fue el que me dijo, y yo buscando, y buscando, y buscando, y nadie se venía, y nadie se venía, y Pepe fue el que me dijo, ay wey, ya párale, agárrala tú compadre, que andas batallando, es que yo soy bajo cestero, mi carnal era tumbista, wey, Rigo, un saludo a mi compadre Rigo Gatica, y ahorita es acordeonista, pero wey, la gente, que te valga madre compadre, primero vamos a armarnos, y a la gente luego le va a gustar, neta Pepe, Simón, qué onda Beto te queda, Simón, le damos, y a ensayar bien machín, y ahí me quedé en el acordeón, ok, y te gustó, si compadre, ya me enamoré del acordeón, el bajo sexto es, es toda mi pasión, pero, ah, el acordeón es un instrumento, bien hermoso, ok, oye, te fuiste a prisión en el 2009, había Facebook, no, entonces cuando sales, cuando llegas a la realidad, ya hay Facebook, ya había, pero no, no estaba tan, no estaba tan fuerte, viralizado, estaba en Estados Unidos nomás, y yo tenía Fotolog, y el Messenger, que le decían, el Messenger también, y este, y no, pues que gente, totalmente nuevo, ok, no te gastan adaptarte a la nueva tecnología, celulares diferentes, si, como no, todavía, me quiero la cabeza, cuando estabas, antes de prisión, eran teléfonos normales, cuadrados, de botones, o ya BlackBerrys, o no, si, BlackBerry, bueno, cuando yo me fui, era el Nextel, yo tenía Nextel, el 2009, era Nextel, y salgo, y quebró Nextel, y se le trepó Telcel, entonces yo llegué, y le dije a mi esposa, sabes que onda, pues para activarme, necesito un Nextel, y se rió, dijo, no hombre, ya no, ya no, ahora es Telcel, y dije Telcel, pero pues, nadie lo usa, no hombre, ahorita todos lo traen, por el BlackBerry, ese fue el momento, entonces pues me compré un celular, ahí, y ahora le empecé, a meterme ese rollo, ok, eh, aprendiste, leíste, allá en prisión, leíste libros, o aprendiste algo nuevo, porque es demasiado tiempo libre, este, o sea, te aprovecho, que puedes hacer manualidades, objetos, no sé, no, pues leí bastante, ¿qué tanto leíste? no, un chingo, novelas, ficción, no, libros leí, la Biblia, de hecho, y al revés, la Biblia leí como 5 o 6 veces, es en serio, claro, completita, completa, aunque dijeras, no, pues Antiguo Testamento, habla muy así, completa la leí dos veces, pero del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, lo leí infinidad de veces, y del Antiguo, la leía en partes, cosas que me quería regresar, porque me volví como, como, como un investigador, es que la leí, mira, la leí con miedo, sí, y lo, la leí con fe, la leí como refugio, leí como un totalmente, como un total ignorante de la, de la religión, y lo leí como un sabio, y lo leí expulgando, o sea, la leía para entender todo, o sea, me la leí de muchas maneras, y libros leí, de hecho, es una de las cosas, que yo le agradezco la prisión, yo ya leí antes, desde que andaba con Junior, con Ramón, Luis, un amigo de Matamoros, que era el ingeniero de iluminación, este, él compraba libros, y ahí le agarré ese rollo, mi papá era un gran, era un gran lector, pero no, y con Torrente, leía poquito, cuando empecé, pero cuando salí, yo se lo debo a la prisión, es fecha que yo ahorita, yo me meto a las bibliotecas, compadre, y me vuelvo loco, es como una escuela, entonces, si lo ves por ese lado, va productivo, de el tiempo de prisión, pues puedes usarlo para hacer, no, compadre, es súper productivísima, claro, y aparte, mejoré la ortografía, pero del 10 al 100, ok, o sea, malo para, yo entré con ortografía fatal, quisiera ver escribir a los músicos, y yo como escriben, no, y salí, acentuaciones, puntuaciones, o sea, exclamaciones, claro, no, es que la lectura es lo que te deja, porque estás leyendo la palabra tal cual es, ok, entonces, eso aprendí mucho ahí, ok, ok, idioma inglés, tampoco, es mucho, si, no, no, si, si había, coincidí con gente que hablaba inglés, puro inglés, pero, pues no, 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 no te, no te, latió, qué fregón, Charlie, no, pues me gusta mucho que platiques todo este tema, muy abierto para la gente que no conocía este lado tuyo, bueno, a lo mejor lo has platicado, pero aquí, tratamos de, otra vez, rebobinar un poquito esos temas, para que la gente tenga esa experiencia y, 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 pues tenga esa, esa noción, verdad, eh, me quiero remontar un poquito el pasado, este, es que es morbo, chico, es morbo, chico, yo sabría si te la contesto, te voy a botellar, mira, agárrala de vidrio, sí, esta te la dio, torrente, güey, nada, nada, te iba a preguntar una cosa muy morbosa, pero, me la imagino yo, o sea, gente mayor de edad, junto contigo, agarraron a músicos, como los bravos, o sea, o sea, gente mayor de respeto, o sea, ahí no eres de respeto, o sea, te agarraron tal cual, no, y nos pusieron una chinga parejo, hasta me dijeron que Ramón tenía un peluquín, algo así, que se estaba sin peluquín, y, ¿quién te la soltó? Esa me la platicaron, ¿quién te la platicó? Pero, yo no me acuerdo de ver ese, ese video, dice, no, se veía ahí en las noticias, creo que fue, creo que fue Juan Luis, no me acuerdo quién fue, no, Juan Luis no puede ser, porque él no estaba, ya ves, no me acuerdo quién, sintiendo, y la está parrando navajas, no, pero no sé quién me dijo, pero, Juan Luis no estaba, no, este, pero, pero lo que pasa, me dijeron que en televisión se veía eso, que estaban expostados en las estaquitas, y Ramón así todo, o sea, gente mayor de edad, ah, sí, sí, en el camión de la militar, de la militar, algo así, algo así, estaquita, no sé, como se van a amarrarnos, estaquita, sentiría que voy a dar una vuelta, no, andábamos en el camión de la militar, sí, sí, nada, pues es que compare el trato, los soldados, que los que llegaron fue de la marina, y la marina se portó muy, muy, muy mal, o sea, no muy mal, se portaron muy cabrones, muy duros, pero es el trabajo de ellos, o sea, ellos no saben si nosotros somos buenos o malos, entonces, en ese momento, yo me aguité, y decía que, de hecho, fueron duros, algunos nos golpearon, otros más que a otros, a otros nos torturaron, y a otros sí, a otros no, pero el trabajo, ellos van, y si lo repelen con disparo, como me decía Raza, ahí adentro que conocí, no pueden llegar, tú quieres, tú eres el del, ah, tú eres David, el de la brava, no, no te van a conocer, no, compadre, ellos llegan y te pescan de los pelos, y te van a golpear, y yo estoy aquí, y a Ramón, y al Ofide, y al otro, o sea, a ellos les vale, compadre, ellos están, y todos apuntándote, o sea, a mí me encañonaron, a mí me abrieron la cabeza de un golpe, con un rifle, o sea, fue, fue, pero, en ese momento, yo me sentí muy molesto, muy enojado, pero después analizas, ¿cómo quieres que lleguen, si es el gobierno? Ellos van a llegar, a atacar, me explico. ¿Y cuál fue, o sea, no hubo una compensación hacia ti, hacia tu tiempo en prisión? Dame, bueno, fuera. O sea, ¿sabes qué? ¿La regamos? ¿No procedió? No, 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 nada, nada. Yo salí suelto, libre de todo, delito, y no me dieron ni siquiera, ni discúlpame, me dijeron, nada más, me dan mi carta y para afuera. Y te fue bien, ¿no? En la cuestión de que hay gente que entra a prisión y sale con enfermedades. Ah, no, sí, claro, es que me quedé callado porque me acordé, me acordé de algo. Cuando estábamos en la Siedo, en la Ciudad de México, estuvimos seis días abajo en las celdas, y oliamos a perro muerto, porque pues no nos bañamos en seis días, y ahí en la taza, y a mí me tocó estar en la celda con Fide, con Fidencio Ayala, con José Luis Ayala, en paz descanse el güero, con David Lauren, con Mario Marichalar, y con Rolly, el pinche Rolly, todo el tiempo anduvo pegado conmigo el pobre chinga, el karma, siempre, siempre me lo arrastré, Rolly Ávila, el que andaba conmigo, y yo, en esa celda. En otra celda estaba Don Ramón, Raúl Rosales, y unos sobrinos de él que trabajan con él, Mundo, Mundito y Juanito, ya los conozco desde que estaba mi amorrido, cuando eran con Junior, ahorita ellos son unos manageriales, en otra celda estaban los cadetes, y en otra celda estaban Torrente, o sea, el resto de Torrente, y, pues, olvídate, compadre, nos la pasábamos bien tristes, nos daban un juguillo todos los días, comíamos un sándwich y un jugo, en todo el día, y, pues, bien tristes, compadre, detenidos ahí en las celdas, porque, de llevarnos como testigos, nos implicaron, es que a nosotros, a nosotros nos detienen como testigos, y luego estando en la silla de un día, y nos meten a las celdas, pero, ¿por qué? no, están involucrados, pero, ¿por qué? o sea, y ya de ahí para adelante, es historia, compadre, nada más porque quisieron, entonces, este, a veces, pues, ahí lloramos, compadre, nunca lo he dicho, ahí lloramos, Fide, José Luis, nos reímos, y nos reíamos, y luego nos regañaban, cállense, y llegamos a cantar, güey, ¿a poco sí cantaban ahí? Sí, en la celda llegamos a cantar, y, este, y me acuerdo que nos reíamos, y lo decíamos, como las películas que están cantando en el bote, ahora sí nos tocó, los cadetes de acá en la piscina, y me acuerdo, pinche, que estaba yo cantando, y me dice, ¿cómo le haces? Pero alza la voz, y me acuerdo que me movió la garganta, estaba yo, ay, ay, y me dice, sí, hombre, todos se rieron, don Ramón y todos, pero me acordé ahorita, nunca lo había dicho, pero fue un momento, pues, muy especial, porque imagínate, fíjate, que imagínate yo, después de tenerlos como mis grandes ídolos, ídolos, y luego, de verlos desde, desde bien poquito menos, en un 15 años a Ramón, y luego a los bravos, llevándole serenata a las cosas, observando ahí en la cuadra, y luego verlos en bailes, y luego, pertenecer al, al grupo, y luego irme de gira, subirme al autobús, viajar con ellos, convivir en navidades, años nuevos, y luego parar en prisión, de repente yo, me estaciono y digo, a la madre, o sea, no somos nada, porque estuve ligado, yo tantas cosas con, con los bravos del norte, sabrá Dios, oye, si es cierto, ¿no? claro, o sea, ¿estuviste con ellos, hasta en prisión, con ellos, con los bravos? bien curioso, no sé, no sé, no sé qué fue, no sé qué señales, no sé qué, qué tenga que ver, hasta un video, oye, ¿el destino? tu programa se llama La Bravata, no, no, no es decir algo, así, como que muy acá, no, no, sino que, yo me he estacionado de repente, y digo, oye, como desde niño, fui cadete, y luego me brinqué, y me cautivó relámpagos, y luego Ramón, y luego Lini, y luego seguí, y luego me fui, y luego una amistad, y luego creció, y luego Fide, me audiciona, y luego en la prisión, con Fide cantando, y luego José Luis un tiempo, me habló para invitarme a un proyecto, se llamaba Iman, ¿no te acuerdas del grupo Iman? Grupo Iman, sí, bueno, a mí me invitaron a Iman, o yo iba a pertenecer a Iman, uno deje tres, un tiempo, un tiempo que, me iba a salir de la torrente, ole, este, siempre algo tuve ahí con ellos, no sé, y fíjate, ya hoy, ya no tanto, yo creo que ya no me quieren cerca los bravos, yo creo que ya no me quieren cerca, al decir, no, este vato es el de la bronca, no, pues, quién sabe qué pasó, pero, curiosamente, tuve muy cerca de todos, de todos ellos, muchas experiencias, bonitas, y unas muy complicadas, ¿cuánto duran ahí los bravos y se van? Ahí en las celdas de abajo, los bravos, duraron nada más esos seis días, o sea, con los que estuve yo se fueron todos, y Torrentes, se fueron todos, nomás se quedó Rolly, Ávila, mi compañero, de Cadete se fue la mitad, y de Bravo se fueron todos, menos Don Ramón, ah, caray, sí, se fue Don Ramón a Larraigo, nos fuimos a la casa de Larraigo, ya ahí, ya íbamos, ya nos estaban involucrando, a por líderes, si te das cuenta, el líder de cada grupo, ya iba Don Lupe, Tijerina, Paz Descanse, ya iba Don Ramón, iba yo, Rolly, y el manager del grupo, que era mi cuñado en ese tiempo, este, y de Lupe Tijerina iba Hugo, su hijo, mi compadre Hugo, le mando un saludo, Tabito, la batería, viejones, compadre Tavo, Guerrero, Jorge Verástigui, el beisista, nomás se fue Genaro, Genaro de viejones, también estaba Verástigui, Verástigui, el moreno, el beisista, claro, Verástigui estuvo todo a Larraigo con nosotros, se aventó los, los, 60 días, aquí vino la bravata, aquí vino la bravata hace poquito, y no me platicó nada de eso, claro, él estuvo en el, él estuvo en el enfrentamiento, en el tiroteo, todo eso, no, no me lo platicó, claro, él estuvo, se te peleó, ándale ya ves, bueno, y luego, ahí a mediación de Arraigo, Don Ramón sale, sale libre, por no sé, una cuestión de salud, o cuestión del gobierno, de Estados Unidos, lo pidió, no conozco al 100% la situación, pero salió, si la conozco, pero después te la digo, acá otras cámaras, oye, pero abandonados por, por todo mundo, por las compañías, o sea, aquí eras, por tu cuenta, independiente, y Don Lupe, también se fue al final, también, de la Arraigo, nomás se fue su hijo, al penal, y al penal, nos fuimos nomás, de músicos nomás, Rolly y yo, y Hugo, de cadetes, y allá, en el penal, Hugo se fue a los, a los seis días, o tres días, no me acuerdo cuántos días son, él se fue, y ya de músicos, ya nomás nos quedamos, dos, Rolly, el bajista de Torrente, Rolly tú, en ese tiempo, y yo, y ya nos chutamos ahí los, los añitos eso, y lo ya, pero, pero sí, tú, tú, larga la jornadita, cuatro años, pero aquí andamos, dándole lucha, haciendo música norteña, haciendo lo que nos gusta, Charly, a partir de ahora, en estos momentos, ¿qué quieres hacer Torrente, de música? Tú, tú como líder ahorita. Pues yo ya tengo, en el acordeón, ya son casi ocho años, casi nueve años, ya vamos con nueve años, y ya, la dirección ya es más mía, ya las arreglos, ya un poquito más, ha bajado a lo mejor un poco, en la cuestión del acordeón, pero el sello, todavía lo tenemos, seguir grabando lo que hacemos, música norteña, norteñitas, viene un sencillo, bien bueno, bien bueno también, me lo dio, Homero me lo dio, viene un tema mío, vienen dos cumbias muy bonitas, están próximos a salir, bajo el sello de Cerca, de Cerca Music, que ya falta poquito, falta, vamos a terminar ya con ellos, el contrato, todavía no sé si se va a renovar o no, desconozco, pero ya cumplimos con este disco, y vamos a ver qué sigue, pero seguir grabando con perevideos, ahorita estamos promocionando unos live, videos en vivo de Torrente, puras norteñas, todos los requisitos de Torrente, ¿en qué te ayudas Cerca, en la cuestión de contratos, es por años, ¿cuánto tiempo es un contrato de Concerca? Pues todos los grupos firman diferente, puedes firmar desde uno, hasta tres, cinco, seis, ocho, diez años los que firmes, ok, ya con ellos, ¿cuál es el apoyo? Producción, para empezar una discografía, estás hablando de un estudio, para empezar tienen, tienen, ellos tienen la consola digital, perdón, la consola de estudio de grabación, la única en Latinoamérica, Cerca, ellos la tienen, hay una, hay varias en Estados Unidos y en Alemania, pero ellos tienen, esa, esa consola nomás la tienen ellos, entonces, imagínate grabar un estudio de esa calidad, pues, esta cañón va, y los microfonía, y pues todo lo que tienen, aparte los videos, es lo que nos hacen, y fechas, nos consiguen también, es disquera y representación. Ok, management, o sea, manager también son, oh, perfecto, muy bien, interesante, entonces, para la gente que se dé una idea, más o menos, cuando quieren entrar con una compañía, como cerca, así es el, el business, ha cambiado el negocio, a como era antes, a como es ahorita, en la cuestión del manejo de grupos, porque antes estaban, pues, estaban los, la DISA, estaba, o sea, había compañías fuertes, discográficas, que apoyaban a grupos talentosos, y les daban para arriba, y ahorita. Es que ha pasado algo, ha pasado algo, lamentablemente, para los músicos malo, para los músicos norteños, ha pasado algo que, pues bueno, cada quien tomó su decisión, pero, para mí fue, una decisión que afectó, y va a afectar en un futuro, a mí me tocó ver la generación, de los músicos independientes, se empezaron a independizar, todos los géneros norteños, entonces, este, le quitaron la autoridad a un líder, y yo tengo esa filosofía, y yo creo que no me equivoco, los grupos grandes, empezaron a manejarse solos, y a quitarse al, al, al representante o líder, en este caso, era Gonzalo, observando, y otros, otros representantes, todos los grupos, empiezan a, a separarse, y a poner su propia oficina, todos los grupos norteños, grandes, entonces, unos se van con una compañía, otros se ponen independientes, otros con otra, y lo que pasa, para ellos es, ganar más, por el porcentaje que se quitan, que es, es una buena idea, pero en la cuestión, de los, de los bailes aquellos, del género 100% norteño, se acabaron, entonces, lo que pasó al separarse cada quien, se desvaneció, el concepto, o sea, el, el género norteño, en bailes, en la república, si tú te das cuenta, se acabó, ahorita son dos grupos, y ves un paquete de dos, pero aquellos grandes bailes, de tigres, primavera, pesado, intocable, Ramón, bla, 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 sin un elenco grande, en caravana, en toda la república, ya no lo hay, ahora son auditorios, ahora son con manager, con ticket master, boletaje, bla, 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 ahora los bailes se presencian, vas a presenciarlo sentado, te paras a bailar, y siéntate, entonces, el concepto del pueblo, de los bailes que a mí me tocaron, se acabó, ahora los grupos, nada más quieren, auditorios, a lo mejor por la edad, quieren palenques, lugares en los que no batallen, pero la unión que tenían todos, se hacía una fuerza bien grande, y venían saliendo nuevos, y se sumaban ahí, venían saliendo otros, y se sumaban, y iba creciendo, y por ejemplo, grupos como Pesado, Intocable, fueron de los últimos, último chisguete del norteño, de los buenos nuevos, que venían, que se iban sumando, y crecieron, después de eso, viene la separación, y donde están todos los nuevos, que podían venir, se quedaron todos, ya se acabó, esos nuevos, al desvanecerse, esa fuerza musical norteña, ese concepto norteño, entra el género, de guitarras, de alterado, de tuba, y entra, a los oídos, de las nuevas generaciones, un concepto nuevo, una música nueva, y este género, que entra, para mala suerte, de nosotros, los músicos norteños, trae, ¿qué te gusta? 10 años, esos 10 años, los niños que oyeron, ya van 10 años, en la audición, de la gente nueva, ya son 10 años, que nos lleva, que vamos a desventaja, así es, entonces, las generaciones nuevas, ya quieren sacar, esa música, porque ya vienen, con un antecedente, de 10 años, escuchándolo, la generación mía, escuchaba el norteño, por eso yo quería ser norteño, si hubiera nacido, en otra parte del país, y era música de flauta, pues yo hubiera querido ser, flautista, o marimbero, estamos de acuerdo, claro que sí, entonces, ¿qué pasa? Esa es mi filosofía, para mí, la decisión de separarse, los grupos grandes, para el beneficio de ellos, fue buena, pero para la trascendencia, de la música norteña, ha sido mala, malísima, ha sido muy mala, y muy dañina, yo tengo un hijo, mi hijo tiene 19 años, anda jalando conmigo, tiene apenas un año, mi hijo, que lo metí a trabajar conmigo, el estudio, lo tengo en la facultad, tiene un año, que lo metí conmigo, así como castigo, te vas a venir conmigo, él lo oía, puro alterado compadre, en su cuarto oía pura música, yo no me enojaba, porque es el gusto de él, ¿cómo le compito yo a él, que escuche lo que yo escuché, si no está en la radio, si nomás lo oye en mis carnes asadas, que yo te pongo, a los gavilanes, a los norteños de Nuevo Laredo, a Lalo Navarro, que es la música que a mí me gusta, a Ramón, a Invasores, es cuando las oye, pero todo el día está viendo con sus amigos, y música, 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 lo metí en diciembre del año pasado a trabajar conmigo, ahorita, toca el bajo sexto, está enamorado de la música norteña, y cada día me pregunta, pa, ¿cuál es la canción de Mela Marga, y quiénes son los gavilanes? Ah, es una canción, me chingó, ¿dónde la viste? No, es que me metí, pero la influencia la está tomando en mi casa, porque es lo que está viendo, pero todos sus amigos, oyen, a fuerza rígida, el bla bla, peso pluma, que yo no hablo mal de ellos, yo estoy hablando de una realidad, ese género, ya se acabó, y los grandes, estos grandes exponentes, que eran los que seguían echándole agua, porque con su música, y un líder que los dirigía, y decía, no, tú aquí vas arriba, y tú aquí vas abajo, ahora vamos para allá, ahora tú vas arriba, y tú vas abajo, esos egos los controlaba, porque por eso era un líder, un máster, y siempre ha existido el ego en los músicos, de, achi, ¿por qué yo? Si yo en Monterrito bien fuerte, sí papi, pero en Aguascalientes no, tú aquí vas abriando, si chingó, ¿no? Eso es un buen líder, saber dirigir a tantos grupos, y traes una bandera, esta bandera es, ¿verdad? Y esa bandera te recluta, te recluta, te recluta, y siempre estás reclutando, y vienen nuevos, vienen nuevos, entonces se te va tu bandera grande, y se va otra bandera, y se va otra bandera, y otra bandera, si juntos, no querían hacer un baile juntos, por el ego, ahora separados, dile, vas a hacer un baile, pero tú vas a abrir, y esto vas a abrir, ¿por qué? Entonces, yo lo veo cada vez más complicado, más complicado, y digo, sí, hijo de su madre, estamos, y vamos a desventaja, ya son diez años del género, retómalo, tendríamos que decirle, es una locura mía, tendrías que decirle, a todos los músicos de Monterrey, eh, wey, pongan atención, por favor, vamos a parar, y quitar la música, de otro lado, tú guitarrista, tú trompetista, agarra el acordeón, agarra el pinche, vamos a esto, y vamos a empujar, y que las compañías de aquí, en Nuevo León, sigan volver, tendríamos que echarle, hacer un gran esfuerzo, para que la generación de los chiquititos, ahora vean, empiecen a crecer, escuchando esa música, vamos a desventaja, y va corriendo el tiempo, copia, y sigue corriendo el tiempo, sigue corriendo el tiempo, y programas como el tuyo, programas como el otro, mis anécdotas, el del otro, es lo único que queda, y estamos muy bajos, comparados con un bloguero, de un concepto, de esos, acá estamos, en Chicali, entrevistando aquí a mi compadre, que era hombre compadre, puro acá, y pisteando, el género de ellos, y esos vatos tienen mucho más demanda, que nosotros, ¿por qué? porque tú como yo, y los de aquí, y los que entrevistan, vamos a desventaja, estás luchando contra, contra los géneros nuevos, me acabas de decir hace rato, compadre, me ven un chorro de músicos, pues claro, usted ven los norteños, los que quedamos, yo les digo a los amigos de México, compadre, no ves a la bravata, ¿qué es eso o qué? ¿con qué se come o qué? no van a saber, tú sí, pero él es músico, él es músico, él es músico, pero los músicos nuevos, todos los chavalos, entonces, esa de separación de lo norteño, ese quitar al líder, por lo que gustes y mandes, que porque ganaba más que yo, que porque lo que quieras, pero es un líder, que ese líder formó algo, y si tú te pones a ver, todo lo que formó, pero yo hacía las músicas, yo hacía los estilos, sí, pero yo te vendía, yo te empaqueté, y yo arreglé la radio, y en esos tiempos arreglé allá, y manejó, 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 hizo un verdadero monopolio, de la música norteña, ¿quién? una fuerza, a Don Servando Cano, hizo una gran fuerza, un monopolio muy bien hecho, a él me refiero, ¿qué? que Don Servando, supo manejar, ¿cómo? cuando se va uno, se va otro, se va otro, pues le quitas la fuerza, le quitas la fuerza, para poder seguir manejando, y hacerte fuerte a ti, a ti, a ti, a ti, pero te vas tú, y te vas, y el viejón la aguantó, el viejón no se puso así de que, no, no te vas, te voy a mandar, no, viejón, quiero mi carta, ¿por qué hombre te vas? mire, pues tenla, tenla, ahí te va, el que se fue, dice, no me comparen, me está yendo con ganas, no voy a decir nombres, pero voy a pisar caído, esa es mi visión de las cosas, mi perspectiva, ambe, ¿cómo te ha ido, comparen? ambe, madre, ya no estoy allá, ahora estoy solo, ambe, comparen, jalo, todos los fines, mira, todos los fines jalo, este, y aparte el porcentaje ya no lo doy, ya me lo quedo yo, y ya cobro más caro, porque ya se como, está bien, a ver tus paquetes, ¿con quién vas? ah, voy con la arrolladora, voy con este, con el peso pluma, voy el sábado, ah, voy con este, voy con, el norteño va aquí, comparen, y arriba, lo que está de moda, estás logrando, el crecimiento en tu bolsa, pero no estás logrando, el seguir empujando la música norteña, todos los paquetes, van, van, el cumbiero, el tropical, el, el, el guitarrista, o el alterado, y va un norteño, y luego en otro paquete, va otro norteño, y en otro norteño, pero los norteños no están, no estamos unidos tampoco, compadre, júntense, imagínate que le digas a todos, todos estos grandes músicos, que les digas, a ver, vamos, vamos a hacer una gira, a nivel república, compadre, toda la gira, y puro norteño, y a presentarnos en, en bailes, y vuelves a levantar, la cosa es que vamos a desventaja, y luego la rabata con, con el morbo, y este me corrió, y este no me corrió, y luego tú haciendo pelear a los músicos norteños, todavía, lo que ocupamos es unirnos, y luego tú le dices, que le reclamen uno al otro, oye, pero tú, tú dijiste lo de la Barbie, es muy cierto, yo, entrevisté a Polino Vargas Jr., y platicamos acá de tipo narcos, y oye, son los videos más vistos de la rabata, la gente quiere consumir eso, compadre, y yo también ocupo comer, o sea, si hablamos de historia, de así, de no sé, de este viejón, este viejón, no te ve la raza, no te ven los chavos, cómo yo le puedo hacer David, para llegar con tus hijos, tengo que entrevistarlos, a los que están de moda, a Peso Pluma, a Tener Cano, hacer con ellos contenido, y obviamente, en paquete, ah, bueno, también tengo al norteño, que es la rabata, que es este Ramón Ayala, pero, ¿cómo puedo llegar a la nueva generación? Yo también lo estoy pensando seriamente, compadre, y ahí es donde yo también digo, Chihuahua, o sea, he hecho con el morbo, piso callos, me reclaman, bueno, por ahí no es la cosa, y ya te pido, te echarle una disculpa, porque, yo he usado mucho, esa herramienta, para llegar a más gente, pero a la vez, me ha ganado algunos enemigos, y te estoy honesto, son cosas que a lo mejor, pueden funcionar, pero, no va bien a largo plazo, y no quisiera perjudicar, a más grupos, que también, no, me la bañé, te voy a explicar una que hice, hace poquito, Luis Padilla, no sirve para nada, ¿quién dijo? yo lo puse así como encabezado, lo dijo Rogelio Campos, en broma, así jugando, pues pise callos, y me dijo, eh, quítame ese video, modifícalo, se enojó, se enojó la gente, entonces lo modificamos, y ahí está, le puse, Luis Padilla, para mí es una escuela, es un torrelado, yo lo intenté hacer así, para poder llegar a más gente, compartir, pero a veces, como es esto, hay que buscar una forma correcta, para llegar a los chavos, no sé, te voy a tener que modificar, el formato definitivamente, ya no por el morbo, ya no por pelear con los mismos norteños, y unificarnos, ¿no crees? Claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Es que, es que, es que la parte del entrevistador, siempre ha existido, el amarillismo es lo que vende, es el amarillismo, y la verdad que si no, lo haces de esa manera, pero, pero si tienes que ser cauteloso, en ese sentido, porque, porque, digo, yo ya lo viví, y te lo comenté, este, de repente, gente que no tiene pleitos, puede crearse una fricción, y pues no está padre, hay que tener la cabeza fría como yo, yo, yo no hablé para reclamar, o sea, yo no te hablé, porque yo lo entiendo, digo, este chavo lo está haciendo con toda la intención, es obvio, está bien, este, pero, pero, pues es complicado, que la gente, que la gente lo entienda, de momento es un titular así, y dices, espérame, espérame, entonces, este, pues bueno, tú tienes tu manera de trabajar, tu estrategia, pero lo que yo pienso sobre la música norteña, lo que yo te digo, para mí es muy real, y a la gente, a la poca gente que se lo he dicho, se quedan así como que, la neta sí, es verdad, entonces, está chido, y digo, ten cuidado, porque, te lo digo yo, yo no sé quién para decírtelo, porque está padre que entrevistes a ambas partes, está muy chingón, entonces, entrevistas a uno, y si con este te pones la camisa de él, cuando venga el otro, es más, ni cuando venga, te va a decir, no, no voy, ya me acabaste, es bueno preguntar, y deja que tiren, y deja que escupan, pero, pero, de tu boca que no salga, me dijeron, ya deja de hablar de la firma, David, ya, pues es que yo, yo tengo un formato, Charlie, de, todas las semanas se habla del que entreviste, ah bueno, entreviste a Violento, toda la semana, Violento, 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 coincidió que a lo mejor con Adrián, se extendió bastante las entrevistas, que fueron dos semanas, y hablamos mucho de la firma, hay temas muy buenos, que se platican, buenos o malos, pero es la realidad, desde su versión, su palabra, y a muchos no les gusta ese, ese tipo de concepto, pero sí, Charlie, estoy honesto, hay que unificar, me dijo Salomón Rodríguez en una entrevista, Salomón me dijo, yo veo a la banda unido, unidos, la banda, el alterado, inclusive hasta los del Valle, unidos, y aquí, todos peleados, mi hijo Salomón Robles, falta unirnos, es que, es que fíjate, salud, para Salomón, amigazo, toda la vida, tengo unos anillos tan bonitos, con él, luego los voy a subir, este, tiene razón Salomón, nada más que los unidos, esos del Valle, son grupos nuevos, relativamente nuevos, son chavalones, y los unidos alterados, son nuevos, y los desunidos aquí, son los viejos, son los de toda la vida, el ego yo creo, o sea, yo no traigo el nivel de sus grandes, yo no estoy enojado con nadie, al contrario, quisieras estar bien con ellos, para que me lleven de gira, porque se llevan de gira, a un guitarrero, y no creas que por celoso, lo digo, llévame a mí, compadre, para que antes de que empieces tú, la gente ya oiga, la música norteña, no, a estos chavos, son muy buenos, son de Aguascalientes, o son de acá, no es Merito, pero deja que los de allá, se lleven a los de su zona, me explico, entonces, si es cierto lo que dice, Salomón tiene razón, yo los veo bien unidos, los del Valle, haciendo colaboraciones, son puros morros nuevos, que se llevan bien chidos, compadre, vamos a crear esta silla, aquí, ¿cuál grupo? ¿qué grupo, ¿qué grupo del, de la, de contemporáneo mío, está ahorita, ¿quién? ¿quién? ¿la leyenda? Más la leyenda, me parece, despuesito vino Leandro, Leandro Ríos, mucho después, este, ¿quién más? o sea, uno está en una compañía, otro está en otra compañía, otro está en otra, nomás por compañías no podemos, por cuestión compañías, eso no se puede, y aunque se pudiera, a lo mejor, esos somos los últimos, los últimos norteños, ¿para abajo cuál hay? ¿cuál norteño? ¿qué digas tú? se están juntando, los champulines con los chincuncuales, y están haciendo algo, ¿quiénes? aquí no tenemos secretos, ni, ni, ni parrandas, ni como los del valle, que fregón, yo se los aplaudo, aquí no hay, y lo de aquí, del mediano pelo, que te digo nosotros, ya siguen los monstruos, y ellos traen broncas, por una chiva vieja, que no se quisieron vender en un rancho, y la chica, ¿cómo? entonces tiene mucha razón, salo, la cosa es que entre más pase el tiempo, esas personas adultas, menos, menos van a, van a coincidir en querer hacer algo juntos, y menos, sería ruido del norteño, sería como algo de, algo de culto, se va a hacer algo de nicho, algo, es la música que oía mi papá, la música que oía mi abuelo, y si poco a poco, se va bajando la, la, ¿cómo le llaman? en el, el grado de, generacional de, edades, o sea, y sepulta la generación de los abuelos, y se mantiene la, la nueva generación, que es lo, lo que está, lo que está ahorita de moda, o sea, los hijos de, de tus hijos van a ser, van a oír música de Natanael Cano, claro, o música, y lo que viene, y entre más sigan sacando, y menos sigan sacando, y no veas un sencillo norteño, bueno que conecte, es destiempo, vamos perdiendo, vamos perdiendo, vamos perdiendo, yo así lo veo, y nosotros seguimos empujando la carreta, y los que quedamos, empujándola, sacando, y tú, y sacando un videíto, y entrevistas, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, gracias a Diosito, todavía hay gente que, que nos sigue, pero si yo me pongo a ver, los seguidores de Torrente, o de los otros grupos, chavaliza, no hay tanta, eh, la neta, yo tengo el nivel así, de lo que veo, bien raro, que tengo un chavalón de 17 años, que venga y me diga, eh charleta, bien chida la de Vete, y el corrido de, lo que le pata con, no hay, no lo tengo, a menos de que sea, un Ivancito, que toca el acordeón, que es un chavo nuevo, que, pero está metido en esto, es músico, trae la escuelita a nosotros, pero, pero, huercos de la calle, los que andan en el cotorreo, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos raza? ¿qué hacemos? vamos a ponernos las pilas, porque si no, para el día de mañana, otra vez me voy a poner a vender pan y donas, y le chingayo, no, ni modo, o sea, la música norteña así es, digo, yo norteño forever, hasta que muera compadre, y Tejano también, ¿eh? Tejano, pues trae la playera de Tejano, ¿qué onda? porque, porque me la trajo, me la regaló mi hija, fue a Estados Unidos, sí, y me la trajo, y recuerdo mi hija, y pues allá tengo mucha familia en Texas, pero yo admiro toda la música, compadre, yo admiro toda la música, la vallenata me fascina, lo colombiano, no hombre, Lisandro Mesa, y todos esos, Alfredo Gutiérrez, me encanta, yo oigo de todo, pero mi bandera es norteña, así es, y yo, lo que subo es norteño, y lo que hago es música norteña, hay que seguir empujando, así que raza, pues, vamos a poner las pilas, echarle ganas, la música norteña, la neta, tiene unas letronas, hombre, que olvídate, compadre, unas letronas hermosas, nomás que, por algo, este Edén Muñoz, agarró a Lalo Mora, Lalo Mora, claro, porque sabe que, este viejón tiene, o sea, algo que no tienen ellos, oye, ya viste el palomazo, déjame un gol, para la gente de cerca, este, el palomazo, ese proyecto está chido, es lo que queda, está muy chido, y sabes el título, no, un título, el título que tiene, bien atinado, en peligro de extinción, en peligro de extinción, le atiné, ya te la sabías, o sea, lo que voy es, lo pusieron, y por ahí subieron un chavo, haciendo un comentario, que qué mal rollo que hicieran eso, ya los están matando, y que bla bla bla, no sé qué rollo, ya falleció, el peligro de extinción, es de lo que estoy hablando yo ahorita, o sea, realmente, ellos son los últimos, son los últimos, es el último bastión, que queda, ahora sigue acabándose eso, ya no queda nadie, ya el revoloteadero, y hay mucho imitador, Charly también, hay mucho imitador, te lo he puesto, hay gente que quiere venir al programa, La Bravata Live, y son imitadores, son los que, los cajetas de no sé qué, o son estos de no sé qué. Eso es lo que voy, ¿sabes qué es lo que creo yo, que va a existir de aquí para adelante, más con la desventaja que llevamos de la música norteña? Puros imitadores, puro doble, es lo que va a salir, porque los grandes, ya no van a estar, Dios los conserve muchos años, pero, va a llegar un momento en el que van a, va a terminar esto, y ya no hay creatividad de querer hacer cosas nuevas, o sea, norteña, norteña, van a empezar a, pues, a imitar, vamos a ser unos invasoritos, vamos a ser unos, es lo que va a seguir. Oye, el de discos de LV, Basilo Villarreal, se exigía, oye, pantera de LV, tócate música y nadita, eso se parece a, a cadetes, no, eso aquí no entra, o iban con los Chávez, con Diza, y igual forma, suenas a tal grupo, cambia el estilo, cambia. ¿Todos lo hacían? Así era antes. Es correcto. Y ahorita, compártelo, todos imitamos a todos, ah, este es como Lalo Mora, este es como Liceo, este es como, y vivimos en, en esa burbuja de imitadores, que no va a ver crecimiento. Así es, y pues nosotros, gracias a Dios, Torrente, aunque por muchos, criticado por algunos, por otros, admirado, en el sentido de que, nunca hemos imitado a nadie, compártelo. Charlie, dame un top 5, para agregar a mi playlist, de temas, de Torrente, de Torrente, de los tuyos, de tu bandera, dame un top 5, mira, te voy a hacer primero, la más chida para ti, que tú digas, esta es la mía, esta es mi bandera, y luego, dos, tres, cuatro, cinco, o si quieres al revés, primero la más baja, y luego la última, es la más chida. No, mejor la mejor, la mejor, pues la mejor es, ¿y qué le digo al corazón, compártelo? Me gusta mucho, yo también la tocaba, en el Fuera Fara, esa, ¿y qué le digo al corazón? Y qué le digo al corazón es, es una rola bien de nosotros, y donde voy, es la que más se acuerdan, y es más, en cada presentación de nosotros, esa canción se toca dos o tres veces, es preciosa esa canción, es una canción que se quedó, y luego, este, la segunda, pues, ¿a poco no? ¿a poco no? Sí, y la tercera, es, vete, 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 sí, y luego la cuarta, es un grito, un grito en mi alma, es una cumbia mía, es mía esa canción, este, así como que las más, y luego la de, la otra es la de, no me ferraré, no me ferraré, esos son para mí, el top cinco, pero ya ahorita, en la nueva generación, hay canciones, que también me están sorprendiendo, hay un bolero que se llama, Desengáñame, que no tiene sencillo, no tiene video, y donde vamos nos lo piden, y esa es grabación nueva, hay un corrido que es mío, también, y es música mía y todo, también ya grabado por mí, lo que le pasó a Torrente, evento que vamos dos, tres veces a tocarlo, temazo, este, pero eso es el top cinco medio de las, y temas así como que acá sordeados, o sea, de tríos, o de así un top cinco, que te digas tú, estos son unos, ¿de trío? Te lo digo porque hace poquito, vi un video tuyo, no sé si hace un mes o dos meses, con tu hija creo, ah sí mi hija canta Reni, Renata Salinas, cantaban la de Chelo, ah la lámpara, la lámpara, esa nunca la había oído en mi vida, y la di contigo, y dije estaba buena esa canción, uy esa canción nosotros Torrente, toda la vida la hemos tocado, es una canción, ah Chuy Muñoz anduvo conmigo, también un tiempo, faltó Chuy, Chuy Muñoz, el de Forasteros, de Renacidos, mi compadre Chuy Muñoz, le tocó a él, le tocó la balacera, le pasó una bala zumbando por la oreja, a mi compadre, este, él cuando entró también, nos oyó esa rola, la lámpara siempre la hemos tocado a nosotros, acabamos de sacar un sencillo, que se acaba, a cambio de que se llama, y es también de Chelo Yeni, es que yo soy bien admirador, pero fan de Chelo Yeni, y mi hija me hace segunda en la lámpara, ay de mí, que por un amor, ¿cómo no? Este, bueno, el top 5, sí ya para finalizar, y te voy a poner a cantar, compadre, la que tú quieras, hombre, la que tú quieras, pues Yeni, saqué mi bajo, agárrale uno de los que tengo aquí, no, tengo que sacar el mío, ay, perdóname, no, pues, ¿cuál es el, ¿cuál es el, el de Paracho, es el de Paracho? ¿cuál? el que traes el, es el de Paracho, es de mi compadre Javier, es Flores, compadre, es Flores, fíjate que, fíjate que mi compadre Javier Flores, fue a su casa, y, no, pues nada más, me invitó una carne asada, y muy amable, y muy buen, atención a mi compadre Javier Flores, ¿cuál es el de Paracho? No, así mero, suena bien fuerte, no, pues este bajazo, mira, lo ando estrenando, compadre, ah, no, un bajazo, es que está haciendo mi compadre, la neta, la neta, sí están bien cañones, saludo a mi compadre Javier Flores, bajos, Jota Flores, Jota Flores, este, que según yo, Jota es por Javier, ¿verdad? Sí, sí, cómo no compadre, sí, fui a su casa, cumbres, fui por cumbres, sí, tiene un chorro de bajos, bien bonitos, es que como está nuevecito compadre, déjamelo fino primero, claro que sí, hoy le cortas, una afinación, no pasa nada, este, está nuevecito compadre, se me está moviendo, y apenas está dando de sí, güey, mira, ahí va, nada más que pues lo acabo de agarrar, imagínate, agarro otro, me compadre Javier y me mata, güey, y somos de la familia Flores ahorita, sí, sí, fíjate que aquí yo tengo de todo, yo colecciono bajos tú, Charly, de todo, tengo viejitos, muy antiguos, sí, 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 con madre, tienes Hernández, Macías y de todo, no, Macías no tengo, Macías otro billete, otro billete, sí, también caros los Macías, los Macías otro billete, imagino que son de colección así, muy, muy caros, sí, son caros, pero son muy bonitos, la que tú quieras, la que te nazca el corazón, ¿cuál? ¿pero cuál? ¿qué querías decir? ¿cuál? La que tú quieras, puede ser de torrente, o puede ser una que a ti te guste cantar, y hacerla en el baño, o cuando tú quieras, ¿cuál será? no, pues, ¿eh? Ah, es un bolerito, está muy bonito, pero es que como esas dos voces, suena bien bonita a dos voces, ¿cómo está este? ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Excelente, Charly, oye, Charly, un requinto así complicado, que digas tú, este me lo, me lo, me la, me la pizqué para sacarlo, ay, caray, pues, ¿cuál? Pues son varios, ya tengo mucho que no toco el bajo, pero hace poquito le estaba recordando a México, que antes nosotros teníamos de parar a la vikina, ¡Ah, loco, chela! Imagínense la música, loco, amén, Música Algo así, me acuerdo que lo tocaba Pero mis primeros Que aprendía, el primer guapango Que yo me aprendí fue el de Música Gaguetazo Música 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 Fue el primerito guapango que me aprendí ¿Cómo se llama ese? ¿El primo severo o no? ¿El primo severo o el primo severo o no? Mi primo severo, sí Sí, pues ese fue el primero Pero pues ya tengo muchos que Te digo casi ya no Este, esa También hace poquito mi hijo Te digo que mi hijo es el que me está recordando Apá Hace poquito me dice Apá, quiero prendérmela de Recuerdos de un cariño, apá ¿De referencio? Sí, nosotros la grabamos Sí, mi hijo Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No, yo le decía Y pues ya, esa la grabamos ahí, torrente, nos viene un disco también Pero, pues no, no, guapangos, no Digo, ese fue el primer guapango que me acuerdo Ah, y ahora, mijo, anda metido con cadetes Porque como está prendiéndole, también le estoy enseñando la de Ándale, el clásico El fronterizo El fronterizo O sea, son clásicos típicos Oye, una de torrente ¿Cuál? No sé, que lleve así algo en lo que esto que llevas tú Esto nomás lo meto yo Esto nomás lo meto yo, ni me te lo metes Nada más tú lo metes ¿A poco no te estás sintiendo igual eso? ¿O qué es la que le digo? La que tú quieras Barra libre ¿Cómo aceptar tu despedida? Si te quiero cada día más ¿Cómo alejarme de tu vida una vez más? ¿Cómo le digo que no estás? ¿Qué bárbaro, Charly? Una de torrente Una de torrente Una de guapangos Una de Ramón o de qué Nada de Ramón Bueno, pues sí, una de Ramón Ya que llegaste Pues Ramón siempre lo trajiste Por coincidencias Pues cerramos con una de Ramón ¿Qué te parece? ¿Cuál será? La que tú quieras Tú mandas Te iba a poner una Para que me hagas la segunda petaltita ¿Cuál? ¿Debajo de aquel árbol? ¿No te gusta? Échala A ver si me la sé ¿Una que vayas O una voz O quieres dos? Si quieres estar ahí Te acompaño un poquito Entonces hay que hacer una que ve Este Saludos amigos Estamos aquí en vivo ¿Eh? Estamos en vivo Aquí en el celular Te fuiste a A volar Gaviota Cruzaste El ancho mar Por otro A dormir Mañana Cuando Amanezca Para qué Si no hay Por qué Eso Qué tremendo Charlie Excelente Estamos aquí en vivo También en la grabata En el celular Pero esta entrevista duró Como les platicaba Tres horas y media Puro contenido También aquí También en la entrevista También hay Hay regaños Hay Charlie me rebeñó Indirectas Indirectas Y muy directas Este Estuvo buena la plática Me gustó mucho Muchas gracias Y sobre todo Me gustó mucho Que hicieras énfasis En lo de la música norteña Y yo creo que mucha gente Lo va a ver Y lo va a apreciar Y esperamos tomar Que la gente Tome conciencia De que esto Es en serio Estamos buscando La forma de que La música norteña Otra vez resurja Y no quede en el olvido Y que sigamos En el mercado Vigentes Que esto Siga promoviendo Los cadetes Los Ramón Ayala Los paileos Del norte Cada vez que te enojas Conmigo Siento más Y más ganas De verte Siento en mi alma Inquietante Gracias por haber venido Gracias por haber venido Aquí a la bravata Al contrario Gracias a ti Por este espacio Y por aguantarme Hablar Porque Mucha raza No le gusta Que hable tanto Pero No Fíjate que Te dejé hablar Todo el tiempo Que pude Te quise interrumpir Y sacar un poquito De morbo Pero la idea Fue Buena Este Te abriste muy bien Te sentí a gusto Sí Claro Gracias Espero te haya gustado Sí Mucho la verdad La entrevista Nada más ahora Voy a estar de nervios Y poner una veladora Para ver que titulares pones Oye Con Juan Luis Con Juan Luis Te he platicado ahorita Le puse a Juan Luis No Oscar de Hernández Es mejor que Poleno de Hernández Dame Cállate Enojado Eh compadre ¿Qué pasó ahí compadre? Digo No Es para que la gente Vea el video Y sí O sea la gente Vio el video Y dijo Eh nunca dijo eso O sea yo Filque el que le metía En la entrevista Eso Parte del morbo No pues a ver Si no me haces pelear Con algún colega No No ¿Cómo crees? Un saludo Pachabelo Buen amigo Ayer lo vi Y esperamos que sigamos Unidos Todos en general Arriba la música norteña Y un saludo A todos los muchachos De Torrente A Pepe A Luis A mi compadre Beto Y a mi compadre Mauri Vitela Les mando un fuerte abrazo Y a toda la raza Que se dedica a la música norteña Están en el lado Correcto Vamos a darle para adelante Excelente compadre Un saludo también Para mi amigo Tomás Licenciado Tomás Al Tommy Dice Soy fan de De las mil historias Anécdotas De Charlie Torrente Licenciado Tomás Me compadre Tommy Adminador secreto Dice que Saludos compadre Bueno pues ahí quedó La entrevista raza Espero les haya gustado Como a mi Que les estuve en vivo También aquí estuvo Un invitado Que se ve desde el fondo Un invitado de Estado de México Que vino aquí a la barabata Y mi amigo También que se llama Rolly Rolly Espinosa Aquí andamos Bueno compadre Un saludo por tu tiempo Al contrario Te agradezco mucho Por el espacio Que me brindas Por abrirme las puertas De aquí De tu estudio Y felicidades Por tu programa compadre La verdad me gusta mucho No he visto todos Pero La mayoría He visto fragmentos Y cosas importantes Que la verdad Unas que ni me sabía Digo Ah que chido está esta Entonces la verdad Felicidades Buen trabajo Gracias comparito Me da mucho gusto Que te haya gustado Y ya viniste aquí Y ya eres de la brabata Ya eres parte De esta historia Que estamos haciendo Con la música norteña Recabar todo lo que se pueda De información Para la gente Excelente Charlie Gracias por haber venido Ánimo Ahí quedó Gracias por ver el video